Un aplauso para las compañeras que hicieron de todo maravillosamente bien. Estoy inmune, chicas, me pueden dar la mano. Doctora, ¿cómo vas? Hola, amigos, qué guapas que están. Lo bien que estuvieron, me encantó. La verdad que tenía ganas de tomarme hasta el lunes, de bien que las veía. Y las vi tan bien, tan relajadas. Dije, no comí media luna, bajé un kilito. Te cuidaste bien. No sé si me cuide tanto, porque una vez que estaba ahí arriba... Y la parriceta. Y la parriceta, un Vinicius vino también. ¿Ven que lo tomé con una pinta poli, eh? Qué rico, claro. Claro, vino con un... Qué rico. ¿Así todo bajaste? ¿Un kilo? Un kilo. Sí, 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 un kilo. No pudiste cazar la caminata casi siempre. Hoy a la mañana arranqué. Hoy a la mañana arranqué la caminata. Hoy arranqué todo, porque ya estaba medio... De a poco igual, que después te cansás. A mí me pasó eso. Sí, bueno, dije, le digo... Caminata, programa, función. Después de la función, claro. Bueno, les cuento que fue leve, gracias a Dios, después de haber tenido las vacunas correspondientes. Lo único que tuve fue un resfrío, que bueno, dije, no me gustaba mucho. Yo tenía los ojos medio llorosos. Les contaba recién que había visto un tuit de la doctora Mariana Lestelle, que decía que uno de los síntomas más frecuentes, más allá de las gripes que hay en esta época, es justamente eso. Tener a veces un poquito de dolor de la garganta, que no tuve, tos que no tuve. Tuve a veces un poquito de tos y el resfrío y los ojos muy llorosos. Cuando dije, me voy a sopar. Y ahí me fui a todos los lugares que estaban cerrados hasta que encontré su bizarreta. Y la doctora Melina, que ahora no me acuerdo el apellido, que nos atendió maravillosamente. Porque fui con Nico, que estaba también con tos, y Nico le dio las dos veces negativas que te conté de dos. Así que, por suerte, estoy bien. Hay que vacunarse. Hay que seguir cuidándose. Uno cree que no, pero donde se pueda, entrar con un barbijo cuando vas a la panadería y demás. Y si vas a la panadería y ves que no tiene guante el panadero o algo, también, viste, andate, decís, bueno, vengo mañana y andate a otro porque hay que cuidar. Viste que ya se acostumbran algunos a agarrar los churros con la mano. No esto, ¿no? El que te atiende. Pero digo, hay que seguir cuidándose. Que nos quede incorporado ese hábito, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, la verdad es que se extrañaron. Y a esto, como Nico, dijiste a los síntomas que no son frecuentes en que uno se conoce. Porque vos sos una persona muy pilas. Y cuando el miércoles viniste, dijiste, estoy cansado, como que no tenía fuerzas ni para ir al... Ese día, ese día fue terrible. Sí, fue clave para mí. Ese día fue clave, no podía ni moverme. Por eso. Pero yo digo, ¿cómo voy al canal? Después la obra, no podía más. Ahí me parece que empezó todo. Ahí me parece que empezó todo. Pero bueno, hoy tenemos un programón, tenemos de todo. No sé si va a entrar la columna del cine, ¿eh? Ay, no. Yo me como los pochoclos igual. Los pochoclos están, de hora libre de pochoclos están. Obvio. La facturita de los churros de los amigos de La Giralda, está en mi punto materno. Sí, pero mejor que estudié las películas. Pero hay buenas películas. Mi hija va a ver Thor. ¿Este fin de semana está Thor? Sí, claro. Y me imaginaba que sí. Hoy yo quise sacar para el fin de pasado. Tenemos invitados de lujo hoy, ¿eh? ¿Para Thor? No, es este fin de semana. Este fin de semana arranca. Yo quise sacar para el fin de pasado. ¿Para Thor? No, no, no. Sí, no entendí nada, no entendí nada. No, no. Me gusta el paluelo, me gusta mucho ese look. Está medio gitanoide, ¿no? Está medio gitanoide, ¿no? Sí, te queda lindo. Muy lindo, muy lindo. Señoras y señores, hoy viene cargadito el programa porque tenemos buenos invitados y tenemos el bar. Ay, 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 ay. Vamos a ver qué tenemos. Yo tengo ganas de decir cosas del bar, ¿eh? Yo también. Basta del bar. Pero además de hablar del bar, vamos a hablar de arriba porque hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de algunas cosas y también el bar se tiene que hacer cargo de otras. Pero, mi querida compañera, a mi sinistra o izquierda, Mermora tiene para decir un millón de cosas, ¿sabes? Bien, arrancando por todo esto. A ver, a ver. Me olvidé, me olvidé de cómo era esto. El bono que todos los amigos esperan. ¿Será bono de mí de YouTube? No. Eh, no. El día del amigo será. La selección argentina tendrá su propia serie. ¿Ve que hay cine? Claro. ¿Qué? A falta de TV, buenas son las redes. ¿Qué será? No sé qué será, qué será. Un comediante y artífice de la Pipetua. Qué buena banda la Pipetua, los chicos. Y además, contigo, pan y cebolla con una pareja explosiva. Ay, qué lindo que son los dos. Los quiero mucho. Y ahora sí, volvemos al mito del eterno retorno. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a hablar de un bono que se va a dar por ahí. Después te voy a contar de qué se trata, cuándo se va a dar, quién lo va a recibir. Así que atención, porque es un bono, obviamente, de plata. Todo sirve, todo suma. Y además vamos a hablar de Elegante, que se las mandó. No me digas. Te digo, metió la pata con algo, con lo que no se juega. Así que en un ratito te muestro lo que hizo. Ay, ay, ay. Y, Ceci. Vamos a hablar, por supuesto, de la noche terrible ayer de River en el Estadio Monumental. De las noticias de boca de último momento, de la echada de su técnico, porque no fue renuncia, lo echaron. En una estación de servicio, lo echaron. En una estación de servicio, como él dice, pero tengo una noticia de último momento. En realidad ocurrió hace unas horas, por la diferencia de horario también. Rafael Nadal se bajó de Wimbledon. Ya sabíamos que él estaba con un problema abdominal que en el último partido le impidió terminar de manera tranquila. No, es un desgarro abdominal. Gracias. 7 milímetros, no fue por eso. Ya el padre le había pedido durante el último encuentro que terminó ganando que abandonara porque lo veía con mucho dolor. Bueno, finalmente accedió hasta el semifinal, pero vio que su médico lo evaluó, dijo que no tenía sentido, que si seguía adelante se podía aumentar o engrosar, digamos, lo que tiene que ver con este desgarro. Y entonces prefirió parar, para tener tres semanas de descanso, para recuperarse y volver. Cuando el pie parecía algo que estaba controlándolo bien, este dolor, porque recordemos que tiene un dolor crónico en su pie, bueno, a maltraer ahora lo tiene el tema del desgarro abdominal, que él dice que es algo que por lo menos es más controlable que lo del pie. Esperemos que así sea. Reliberamos. Así que Kirios es finalista, al bajarse él ya... ¿Quién es el finalista? Kirios es finalista. Ya está. Ya está. Es uno de los finalistas. Por ahí le toca a Iokovic, ¿no? Ah, ahí está. Mer, por menos. Y tenemos la sección del cine, que ya lo estábamos, que sí, que no, que sí, que no. Claro que sí. Sí, tenemos todos los estrenos, tanto para la pantalla grande, para el cine, como para aquellos que por ahí prefieran quedarse en su casa este fin de semana y aprovechar para ver series, también tenemos estrenos en plataforma. ¿Tenés unos ojos llenosos? ¿Qué pasó? Ah, sí. Ya pensaste a intentarte. No, porque decís cosas por abajo, porque pobre muchacho que tenía un temita ahí. Claro, claro, puede ser. Ah, no escuché. No, yo pregunté a usted si era gastronteritis y me dijiste, no, no, tanto no. Digo, gases. Gases. ¿Puede ser flatulensius? No, pero no tengo que se desgarró el abdomen. ¿Qué tiene que ver la flatulencia con un desgarrón? Claro, claro. Que come garbanzos, por otro. ¿Tiene una dieta controlada vegana? No, pero eso tendría que ocurrir si hiciera un exceso de fuerza, pero si fuera una gastroenteritis no tenés un exceso de fuerza. Un tipo que juega al tenis, se tira así, capaz que de una vez a... Ay, ahí nomás se desgrano. A Bacherano, te acuerdo que también se desgarró. Sí, señores. Nos vamos al primer corte de esta jornada, de este querido jueves, San Fermín hoy, señores. Sí, un beso. ¡Gracias! 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 Ah, toma como lo dije. Tú no exageras y mi te la pausa. ¡Qué increíble parar! ¡Gracias! Ya no me conecta más Hacete un descanso de 4 o 5 días internadas De lunes a viernes a las 19 Y los sábados y domingos a las 16 Enredada en el canal de la ciudad Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía de la Argentina Era muy importante tener un ministerio de Economía Con una persona a cargo como señal Las leonas ya sumaron dos de dos Porque en el núcleo ganaron a Corea del Sur Y ayer hubo, vencieron a España por 4 a 1 Una lluvia finita, débil, entrecortada Intermitente durante toda la mañana Paró por tiempo indeterminado Que afecta a todos los ramales de la línea 60 de colectivos Las decisiones que toman los empresarios Los mercados y la gente Pueden ser irracionales y no va a ser bueno El escenario desde el punto de vista de la ciencia política Es de crisis de gabinete y de crisis de gobierno Hoy nos toca con Hugo Machiavelli De lunes a viernes a las 8 Por el canal de la ciudad La 17 y 10 en toda la República Argentina Y acá estamos en el segundo bloque de Esperesate La verdad me ha desgarrado Tremendo Tremendo Tanta gente que ha dejado la salida Por el deporte Por el deporte Se ha roto el alma Como quien dice el inglés Jugadores en pleno mundial No, yo quiero que algún día graben estos cortes Porque los debates No, pero salió en el diario Podemos decir que Un jugador de fútbol de la selección argentina Retirado con el apellido que está acorde Mascherano Claro Se desgarró el ano Sí, sí ¿O no? Sí, en un partido de la selección En el mundial de 2014 Y bueno Y en un esfuerzo físico Lo dejó todo Literalmente Sí, de verdad Para mí fue re inspirador Lo que pasó Porque No sé si tanto No sé si tanto Porque digo No, porque Que sea tan pasional Que como que lo deje todo en la calle Es un agarrador 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 Únicamente un Mascherano Puede pasar esta cosa Total, me lo hago Así que Claro que sí Te vas ahora Hay que solidarizarse Hay que darse Con esta situación Mirá Después de todo esto ¿Tenés una buena noticia O nos tenemos que Viste que a veces En la tele Uno se está riendo Y decimos No, nos ponemos serios Nos ponemos serios Porque la situación Que se vivió Dentro de un boliche Que es muy importante Muy reconocido También de un conocido Dijoke Un poco extraña Llama la atención La verdad es que yo quise Tratar de hablar Con el representante Delegante Pero no me respondió todavía Viste que tiene unos horarios Medios dados vueltas También por ahí Ahora está justo durmiendo Ahora le vuelve Pero lo cierto Es que Fijate Esto pasó Durante un show Delegante En el boliche África En medio del show Lo que hizo él Fue Sacar un arma Que obviamente Era de plástico De juguete Pero fijate La idea Del fuego Era encender Esta bengala Hoy hablar de bengala Dentro de un espacio Cerrado en Argentina Es obviamente Irse inmediatamente Al 30 de diciembre Del año 2004 Pero más que es obvio Donde pasó Toda esa tragedia Tan importante Para la Argentina Y que nos marcó a todos La tragedia de Cromañón Porque además Fijate Que el techo Tiene una estructura Que de acá La verdad Con el video No se puede ver en detalle Si es de tela Si no es de tela Aunque no lo siga Pero No hay manera Que se pueda permitir Yo Quisiera Tuve la intención De hablar con ellos Para ver si No sé Si me decían Mira es parte de un cotillón Que en realidad No es una bengala Está permitido Pero la verdad Es que hoy No se puede hacer Ni siquiera Digo Está obviamente Prohibido para el público Pero que el cantante Lo lleve Es aún peor Porque es incentivar Al otro A hacerlo Y en el medio De la situación De un recital Para la cosa Y la cercanía Con el público Y sabiendo Todo lo que representa Hoy en Argentina Y además Sabiendo que muchos Adolescentes lo siguen Entonces como que Uno a veces Tiene que predicar Por el ejemplo No está en tanto De lo que pasó No, seguramente Que sí En tiempo real Disculpame La palabra De la manager A ver Ah, yo le escribí al Sí Primero me pregunta ¿Qué bengala? Bueno, si nos puede contar Bueno, claro Entonces le digo La que prendió Elegante En África Y me dice Usamos efectos permitidos Como que era un efecto No sé, especial Algo así Estoy entendiendo A ver Fuego adentro de una Es raro Que no puede Puede ser que no sea Una bengala Técnicamente dicho Porque una bengala Es otro artefacto Pero que no es fuego eso Pero ahí se ve fuego Se ve fuego, claro Sí, sí Y la verdad es que Con un tema tan sensible Le digo Evitalo Es necesario Evitalo Y listo ¿Lo van a citar? ¿Pensaron en algo de eso? ¿Cómo surgió todo esto? Sí, ya está Seguro, ¿o no? A ver Esto en realidad Trasciende por las redes sociales Porque lo sube el boliche Así como lo subió Cantando otros temas Sube parte Los chicos que están ahí A lo mejor lo suben también Sí, sí La misma discoteca Lo sube Y porque obviamente Para el boliche También es mucha publicidad Que el vaya Seguramente Lo hicieron Como parte del show Lo que pasa es que Es un tema Insisto Tan sensible Muy sensible Y tan trágico en Argentina Que no se puede jugar con esto Obviamente no es una de las bengalas Que se ha llevado a Cromañón Ni tampoco el tipo de pirotecnia Que se lleva a veces a la cancha Que también está Absolutamente prohibido Fijate que En un estadio Que es abierto Está prohibido Entonces imaginen ustedes Lo que representa el fuego Dentro de un espacio cerrado Y que tiene la posibilidad De tocar algo Que sea Que se expanda Rápidamente Hay humo Hay papelito Para que el fuego No, no tiene sentido Voy a decir algo Le pedí que me lo amplíe Porque estamos hablando del tema Y bueno también Si uno consulta Por ahí dar la versión oficial También Obvio por supuesto A primera vista A primera vista Por la imagen Que se estaban Y que se estaban Muy delicado Muy delicado Como para no averiguar No preguntar Interiorizarse en el tema Y de última evitarlo Porque la verdad es que Esta vez no pasó nada Quedó en la anécdota Y que me parece que Que es lo que sirve Para prestar atención Y no volver a usarlo Uno que trabaja Tantos años en teatro Vos sabés que Desde que pasó Lo cromañón Se cambió mucho Las maneras De hacer funciones De teatro Antes por ejemplo Vos una obra Se llenaba una función Y te decían Mira podemos agregar Tessillas No se puede hacer más Para dejar libre Las salidas Porque tiene que ser La salida Lo mismo antes Mucha gente Jóvenes Te decían No mira tenemos Si te querés sentar En las escaleras De los pasillos Tal cual No se puede No se puede Por más tentación Que vos tengas De vender de más No se puede hacer más Eso Porque no podés Tapar ninguna salida De ningún tipo Entre otras cosas Bueno Pero viste Y en los espacios cerrados Es mucho más grave Lo que digo Que por ahí Te lo venden Como para Che Esto es para espacios cerrados Y termina pasando Que porque lo vi Con mis propios ojos Que no Que se termina Prendiendo una cortina Sí bueno Pero también Ella lo mejor Lo lleva a él Pero a lo mejor El que está en el público Lo mete de canuto Y no lleva La que está permitida También O prende el encendedor Algo que no hay que incentivar Claro Exactamente Y además No te suma en nada No te suma en nada Hay tantas cosas Y el que te va a ver El que quiere ir a Elegante O el que sea No lo va a hacer Porque tiene ese tipo De efectos El show Ve lo que canta Baila Y disfruta De otra manera Me parece que no hay Que tentar Al destino Entonces evitar Este tipo de cosas Que pueden terminar La convocatoria de Elegante Ella lo convoca solo No le hace falta Llevar esto Sí totalmente Bueno era para recapacitarlo Bueno para la próxima Que lo piense Que lo analice Y que evite el uso Bueno Mer ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien ¿Y quién? Es padernito Sin cerrarse O concretar Su vuelta a la televisión Bueno En paralelo ¿Qué pasa con Juanita? Ella estuvo subiendo A sus redes sociales Unas historias Donde dice Que ahora que tiene Un poquito de tiempo libre Va a empezar a estar Más presente en las redes Vemos lo que dijo Porque en realidad No va a estar Tan libre Como ella dice Porque tiene una agenda Muy cargada De acá a fin de año Y en exclusiva Para Desperestate El futuro de Juanita Blanco A ver Estoy pensando Que voy a volver A las redes Y ponerme A interactuar Con todos ustedes Este no es el lugar En verdad Debería ser la cocina Que es donde siempre Me conecto con ustedes Entonces Estoy un poco desaparecida Por nada Hijos Vida Esas cosas Y soy muy despelotada Pero me voy a proponer Como objetivo Volver a estar En las redes Volver a estar Con ustedes Volver a compartir Mi idea Es empezar Para Volver a compartir Como les decía Básicamente lo que hago yo Que no es mucho Ambrace un montón Pero nunca lo comparto tanto Entonces Si están de acuerdo Pulgar para arriba Si no están de acuerdo Pulgar para arriba Y si les da lo mismo Pulgar para arriba Nada Eso Quería contárselos Y transmitírselos Así que estén atentos Que voy a estar subiendo Cositas Y fotos Y todas esas cosas Que a todos nos gusta Saber de la vida Del otro Bueno Bueno nada Les mando besos Tengo tiempo Porque justo Terminé de trabajar Y digo ¿Qué cazo hago? Les voy a mostrar Lo que cazo hago Cuando no estoy trabajando Y ahí nos quiere mostrar Está como medio desaparecido Y bueno Y con esto Vas a hacer un poquito Noticia Porque bueno Ahora de golpe Juanita volvió a las redes Pero la realidad Es que Juanita Viale Tiene una agenda Bastante llena Como les decía De acá a fin de año Porque por un lado Está terminando Una película mexicana Cuyos actores O sea el resto del elenco Son todos mexicanos Salvo ella Que es la protagonista Se llama Recursos Humanos Y el director es Jesús Magaña Y los actores De esta película Muchos fueron parte De la película Roma Que fue ganadora De Lockhart ¿Se acuerdan? Así que bueno Imagínense que Esto lo va a estar Distribuyendo Sinópolis Y va a ser para De nivel de distribución Internacional Así que esto es una Proyección para Juanita A nivel internacional Porque además Está protagonizando Y como les decía Con la idea De que se proyecte En diferentes puntos Y sobre todo Bueno Para potenciar Su carrera como actriz También Tiene dos ¿Qué es lo que nos llamó Suárez para Tab La segunda parte? Ella estaría muy bien ahí Te iba a decir Daría bárbaro Daría bárbaro En el personaje Pero quizás No Pero quizás como Bueno Por ahí está negociando El tema de la conducción En el 13 Que sí que no Digo por ahí No querían por ahí Mezclar ambas negociaciones Por otro lado Tiene dos proyectos Que los va a estar cumpliendo De acá a fin de año O sea en este segundo semestre Uno que tiene que ver Con una serie Y otro con una película También en el extranjero Y están acomodando Las fechas y la agenda Porque justamente Si vuelve a la conducción Estos proyectos Tendrían que ser compatibles Con la idea De que esté en la tele O sea La tele sigue siendo prioridad Para Juanita Viale Ella graba una vez por semana ¿Sabés? Claro Por eso Pero como Como estaba en los dos Ella grababa A las doce El mediodía del sábado Y a las cuatro De la tarde Se vuelve A las tres Exacto Una cosa así Pero bueno Tiene que estar acá en Argentina Porque es una película De la serie Y la película Zona afuera Bueno Que sea compatible La agenda Que le permita ir y volver Igual a Mercedes No le gusta Ojo ¿Como actriz no? No No Eso que hacía en la cocina A mí me gustaba Sí, está bien Y como actriz Porque es muy fresca En realidad Y a la persona Que le sale bien Y tiene buen perfil ¿Vos cómo la ves? Ceci Vos si no juegas la pelota No te importa No Juega la pelota Juanita Juega muy bien En el fútbol ¿Viste? Como actriz La verdad He jugado torneos ¿Dónde has jugado esa? ¿Como actriz? Me gusta más como actriz Que como conductora Te gusta más como actriz Que como a esa Claro Sí, sí Bueno La película Causalidad Que la protagonizó Junto a Laura Novoa Que tenía la particularidad Es que era un pleno secuencia La de la escueta La vi No sé si la vieron En Amazon Está dentro de las 10 películas Más vistas en España Ajá Y está Bueno También con distribución internacional Así que Bueno Es un presente muy dedicado Por ahora A la ficción Nada Nada Pero pará No es contra tu noticia No, no No, por favor No, querés No, me encantó No, sabes que va Un suspenso No, no, no Pero al estar La obra no va La compré más Sí, pero igual Llegó un momento Yo estoy acá Remándote No No, pará Si no le gusta No le gusta como conduce A mí sí A mí sí me gusta como conduce A mí sí me gusta como conduce Si la tira me gusta Yo de cada vez que me gustaba Como actriz Vi en la pandemia Un documental ¿Cómo se llama? Una serie que actuaba ella ¿Cuál? Que me pareció muy interesante ¿Hidra algo eso? ¿Hidra? Ah, pero la mataron a eso No, era una medio de suspenso Puede ser que ella hacía medio Sí, claro Que había diseñadores Y la que hacía de vuelta ¿Cómo se llamaba? Malvada Sí, la malparida A mí me encantaba Ahí estaba espectacular Bueno, pará La mataban Ahí me encantaba Lo que hacía a mí Bueno Les voy a contar algo más Porque ya con esto redondeamos Sí Porque ya directamente La Blacklist Todo esto, ¿no? Porque lo tratamos de vender Sí Bueno, la película esta No, tenía una característica Que fue como, bueno Una osadía Tiene una particular Por parte del director Claro, de hacerla toda En una sola toma Justamente En un plano de secuencia Por ahí Bueno, claro En un momento Es difícil de lograr Todo una película Pero lo que tenía Muy buen final Se las recomiendo Para los que la quieran ver Porque el final Metía como un flop twist, ¿no? Y donde pasaba Como de víctima a victimaria Y no voy a decir más que eso No, no cuente más nada ¿Cómo se llama la película? Causalidad Causalidad Y lo que están armando Porque se están reuniendo Para reuniones para esta película Porque bueno Como tuvo tan buena repercusión Y en el exterior Le fue muy bien La segunda parte Lo hace lo mismo Le iba a decir Una precuela Sí, chicos Una precuela No, ¿en serio? ¿En una sola secuencia? Bueno, están en reuniones Ahora, yo cuando digo estas cosas Digo, mira si me llamaran a mí ¿Qué cara pone uno, no? Porque después Después lo que me pico Claro Claro, ahí está Bueno Estoy haciendo un esfuerzo Porque no me acuerdo De las películas Cuando las veo Como se llaman Porque la que yo vi No era mala La que trabajaba Pero bueno La producción sí Que la habían estado rodando Aquí en Argentina Sí, pero bueno No había tenido tan buena aceptación Pero bueno Tiene un presente Ya les digo Y un futuro Muy vinculado a la ficción Siempre compatible O la puerta abierta Para lo que tiene que ver Con la conducción Y la precuela de causalidad Que ya veo Que no es la hora De que arranquen La arranquemos a filmarla En una sola toma Quiero que la traigas acá Un jueves Muy bueno Un plano secuencia Excelente el informe Tenemos después cine, ¿no? Y Pochoclos Todo esto Información exclusiva, chicos Me encanta Sí Lo de Legate también Fue información exclusiva Siempre es muy hermética Ella, ¿viste? Que no quiere contar Y no quiere trascender Por eso tenía como Un valor agregado Todo juega igual Con esta Claro El hermetismo Y todo De decir A ustedes que les gusta saber De la vida privada De la gente ¿Viste? Ahí fue un vino Porque después no le gusta Que hablen de la vida privada Y un poco sí Señoras y señores Se viene Pero antes de presentar A mi querida compañera Cecilia Yo voy a decir un poquito De lo del VAR A mí me genera Mucha incomodidad Que exista el VAR Quizás La FIFA lo exige Quizás La Conmebol también En el fútbol argentino Así como Nosotros somos los únicos En el mundo Donde no hay tribuna visitante Yo aconsejaría Que no exista el VAR El error humano Puede estar Con VAR o sin VAR Hoy escuchaba Colegas periodistas Que tienen opinión favorable Del VAR Donde dicen Bueno pero en el VAR Se han solucionado Un montón de cosas Que antes no se veían Siempre pasó Siempre pasó Que hay jugadas polémicas Que se cobran Y jugadas polémicas Que no se cobran Pero ¿Qué pasa? En el fútbol argentino Donde todo Está convulsionado En nuestro país Ayer por ejemplo Y en otros partidos Que he visto He visto a los jugadores De una manera Fuera de sí Y genera mucha violencia Hay y afuera Más allá De la incórdia Que es que Terminen los partidos 10, 15 minutos después Y que el maravilloso momento Que es el gol Para un jugador Y para un equipo Que lo está gritando Después de 10 minutos Te digan que no Como también al revés El momento Donde haces el gol Y el referee te dice Pará Porque no sabemos Si es gol Y el equipo Están esperando Y cuando te dicen Que es gol 10 minutos después La gente hace el gol Porque ya perdió La emoción Le hace perder La emoción Linda del fútbol Y le hace aparecer Las peores cosas Que tienen los jugadores Los referees Ayer lo del referee Fue un papelón Porque la palabra final La tiene un referí Total Y el referí Hoy escuchamos los audios En todos lados Diciendo que para él Fue gol Entonces cobrar gol Poner los huevos Sobre la mesa Y cobrarlo Total Porque dejaste Un equipo afuera ¿Entendés? Y después Mucha gente también decía Para mí el penal De Godín No fue penal No lo chequearon Total Chequearon y decían No, no fue penal O si fue penal El día anterior A Boca se le cobró Un penal De la misma manera De la misma manera El mismo codazo fue Fue más intenso ¿Qué se mide? Si el codazo Te rompe la nariz O te rompe la cara Para cobrarlo No, chicos Entonces el VAR Me parece que está Está haciendo pelota A la idiosincrasia Del fútbol No puede ser Que la gente Se vaya una hora Más tarde Y encima caliente Por los fallos Del VAR Porque cinco tipos Que están tomando mate En una cabina Digan No, míralo de nuevo 43 veces Vieron la escena Y nunca Se ve la mano De este muchacho Yo no soy de River La verdad Me da bronca Por los jugadores Que se rompen el alma Y bueno Está bien Vélez puede ser Que haya jugado mejor Que River No jugó su mejor noche Pero el penal Chicos Se lo chafaron Se lo sacaron Y gol Lo sacaron El gol Chico Nadie de Vélez Protestó Que protestaron Todo el partido Todo Se tiraron Hicieron tiempo Engañaron al referee Con falta Que no existían Lo que pasa en el fútbol Si encima le añadimos Esto Que genera Y saca lo peor De cada jugador De los técnicos Yo no puedo creer Yo no puedo creer En un momento A Godina Acariciándole la cabeza Los referees Perdió una autoridad No se lo puede tocar A un referee Los jugadores No pueden ir Todos encima Del referee De las autoridades Del que está atrás La policía Que se mete La verdad Que no merecemos Esto O lo merecemos No lo sé Para mí Es un papelón El bar Si la Comebol Y la FIFA Que son otras autoridades Lo tienen que mantener Pero en el fútbol argentino Revéanlo Porque la esencia Del fútbol Se está yendo Se está yendo Al diablo Porque Ustedes tienen Hay cuatro referees En una cancha No me vas a decir Que no ven Si hay un Orsay El tema Chico He visto Por un dedo Dijeron el otro día Que estaba en Orsay Dejémonos de joder Un poco También el fútbol Tiene No es esa cosa Tan precisa Y exacta No es un cálculo Matemático Es un juego El fútbol Es un juego Profesional Que mueve guita Pero es un juego Pero es que perdón Eso es lo que decían Y me voy a dormir La siesta Chicos No Te dije que te ibas a alcanzar Dame dicha réplica Si claro No pero quería desgranar Si está muy bien Lo que vos dijiste Y lo que vos planteaste Y dices así Es exacto Todo esto viene a colación Porque le anularon Un gol a River De Matías Suárez Que cuando uno lo ve 800 veces Y cuando ve una foto Parece que cuando Golpea con la cabeza Toca en el brazo Y por eso le anulan El gol a River Hubiera eso significado Que River Gane 1 a 0 En el estadio monumental Y en el global De los 180 minutos Terminaron 1 a 1 Y fueran a penales O sea que no es que Si ese gol Hubiera sido válido River ya pasaba No Era la opción Que tenía River Era válido Pero era la opción Que tenía River Para poder acceder A los penales O sea que en realidad Acá no se definía nada Iban solamente a penales Y era como bien vos decís Ser justo con algo Que al árbitro En una primera instancia Le había parecido gol Y que El que tiene la autoridad Y el que define Si es o no es Es el árbitro Además después De escuchar los audios Uno se va enterando Que por ejemplo El que estaba encargado Del VAR Que era un brasileño Estuvo suspendido Porque también ocasionó En otro partido Un desastre Por un penal que no fue Que no fue Que le tocó en el vacío Como quien dice Entonces si tenemos Antecedentes De que tenemos encima Una persona Que está manejando El VAR Que no está en condiciones De manejar el VAR Porque ya fue suspendido Por haber cobrado mal Bueno Démosle a tomar La posibilidad De que decís Si realmente no lo vio El VAR no es perfecto Porque también lo maneja Una persona Pero además Este tipo de cosas Llevan a las especulaciones Porque mucho se habló De que la Comebol No quería que River y Boca Sigan en la Copa Libertadores Que no le convenía También se habla A partir de esto De De que pasa ahora Que no está más Angelici Dentro de lo que es La Lo que tiene que ver Con Comebol Y tampoco está el River No Que decían que a Donofrio Le cobraban todos los penales ¿Se acuerdan que todos los memes Descargaron a River? Y ahora decían Bueno ahora le están pasando La cuenta a River Al revés No le cobraban a favor Porque estaban en contra De Angelici Ahora parece que como Angelici No está Y a River Lo ven como un posible rival De equipos brasileños Que están avanzando En la Copa Libertadores Bueno Todas estas son cosas Que trascendieron en el día de hoy Como especulaciones Un mamarracho Que hacen y no hacen más Que ensuciar el fútbol Que como bien vos dijiste Es un deporte hermoso Y que termina pareciendo Que es un negocio En lugar de ser un deporte hermoso Porque si vos sumas esto A que después Te la pasas viendo En las publicidades De la televisión Y en las publicidades De los estadios Las apuestas deportivas Empieza por un lado Las apuestas deportivas Por otro lado Comebol Manejado por todos Por brasileños A Gonzalo Belloso Que renuncia Porque dice que es inmanejable La Comebol Porque está lleno de brasileños Entonces da la sensación De que los argentinos No tendríamos que rendir Y genera otra cosa Genera esta cosa De que ni bien lo tocan Un jugador El jugador da tres vueltas En el piso Agarrándose la cara Viste que buscando el bar Ante cualquier razón Es una vergüenza También el teatro Que hacen los jugadores Dicho esto También hay que decir Redoñando un poco Lo que fue la noche De River ayer Es que no estuvo O sea Estos partidos De ida y vuelta Son de 180 minutos Vélez fue mucho mejor En el Amalfitani Ganó 1 a 0 Con el gol de penal De Lucas Hanson Y ayer cuando River Tuvo que abrir el marcador De manera temprana Con un estadio monumental Que rebasaba Nunca estuvo con tanta gente Con todo el público A su favor La última noche De Julián Álvarez Con la vuelta De Nicolás de la Cruz Con todo lo que tenía River Para ganar y demostrar Frente a un equipo de Vélez Que no dejaba de ser Un equipo con jugadores Que también tenían Eran muchos juveniles Que no tenían Demasiada experiencia Porque Godín Estaba en el banco De los suplentes Entró faltando 10 minutos Que termina el partido También en esto De lo que tienen Los técnicos Para enfriar un poco Bueno también Pero para enfriar Un poco el partido Esto de Lo supo también Manejar el partido Vélez De todas maneras Lo que vos decís es verdad Encima River Y yo vi los dos partidos Imagínate que estaba en casa El otro día El de Corinthians Contra Boca Corinthians no pateó Una sola vez al arco En cambio Las mejores llegadas Más allá que River Tuvo la pelota Casi siempre Es que más laburó Fue Armani En River Las mejores llegadas Del partido de ayer Fueron de Vélez Lo que no inhibe Que ayer El gol Para mí fue Fue válido Y podría haber ido a penales Perfecto También podría haber perdido River por penales Ahora Eficacia Fue mucho más eficaz Ahora Hay dos maneras De ver este partido Para mí Desde el lugar De Gallardo Que va a continuar Siendo el técnico De River Hasta diciembre Es Haciendo realmente Un análisis profundo De qué es lo que le pasa A River Porque en este momento Hace mucho Que no está jugando bien Hace mucho Que necesita un 9 Hace mucho Que saben que Julián Álvarez Se tiene que ir Al Manchester City Que lo iban a tener Que reemplazar Borja Que no llega Y la verdad Es que hay En este momento Una falta De delanteros Y de concreción De goles en River Que hace bastante Que está ocurriendo Entonces Para redondear La conclusión es El Bar se equivocó El Bar se equivocó El árbitro Tendría que haber hecho Otra cosa Sí Pero también a River Le faltó mucho Para estar a la altura De poder avanzar A los cuartos de final De una Copa Libertadores Y para River Tener que quedar eliminado En octavos Tanto a River Como a Boca Es algo que Nadie estaba preparado Para tener esta noticia Suárez que no viene Que ya dijo hoy Muy amable Como todo uruguayo Son señores Habló muy bien Diciendo que no Que el incentivo de él Que no había hablado Nada económico Pero que el incentivo Era venir acá Pero para jugar también Copa Libertadores Más allá de River Un señor Como contestó Sí, la verdad que sí Hay que ver si no lo llamó Bodín para que vaya a Vélez Bueno, pero eso es otro tema Lo pensé Lo pensé también Vamos que el tiempo A premio en televisión Y tenemos que hablar de boca Porque al mismo tiempo Que River quedaba eliminado Ayer de la Copa Libertadores Se anunciaba Que Sebastián Matalia Había dejado de ser El técnico de boca Lamentablemente Se lo comunicaron Parecía lo de Guzmán En el discurso de Cristina Estaba mirando el partido De River Y en el medio Y se renunció Lo echaron a Bataglia En el medio En falsiones Todo Venía como un cómodo En falsiones también No, pero digo Lo más llamativo Fue lo de Bataglia Que encima Él comunicó Que le habían dicho Cuando le En una estación de servicio Le comunicaron En la que trabajaba El marido de Pepe Cibrián De Pepito Cibrián Bueno La realidad es que hoy Se fue a despedir De los jugadores Porque no va a seguir Siendo el técnico Va a estar conduciendo El partido O dirigiendo El partido Mejor dicho Que tiene que jugar Boca del Clásico Frente a San Lorenzo Hugo Ibarra Que en un primer momento Parecía que iba a ir Con Gracián y con Arrón Con Gracián y con Arrón Los tres moqueteros Los tres moqueteros Que se cree Que van a dirigir Un par de partidos Porque todavía No hay reemplazante De Sebastián Bataglia A pesar de que han sonado Muchos nombres En las últimas horas Desde Gareca Que todavía no había Renovado con Perú Hasta Martín Palermo Hasta El Mirón Un montón de posibilidades Se barajaron Pero lo cierto Es que todavía No se han juntado Con nadie O sí Pero no lo han dado A conocer Y que Bataglia Todavía no tiene reemplazante Así que el sábado Cuando juegue Enfrente a San Lorenzo Va a estar dirigiendo Entonces Hugo Ibarra Que era el técnico De la reserva Y hasta si no poco También estaba en duda Y casi lo echan de club También Entonces hubo pintadas Hoy en los alrededores Del estadio En contra de Riquelme La primera vez Que se retiran Contra un ídolo De Boca Como es Juan Román Riquelme Diciendo que No estaban de acuerdo Con los modos Que tenía esta comisión Directiva De tratar a los jugadores Sobre todo un ídolo Como fue Bataglia Que es el jugador Más ganador de Boca Así que Tendrá que rever Tanto Riquelme Como la comisión directiva Como sigue adelante No solamente Contratando un técnico Sino con los jugadores Y con los técnicos En relación a los tratos ¿No? Yo Yo Presidente de Boca Yo lo contrataría a Palermo Yo Me parece que es un golpe de timón Y que La dupla Más allá de que nunca Se llevaron bien No es que se llevaban mal Pero no eran amigos Ni Riquelme Ni Claro Pero me parece que son dos ídolos De dos partes de la hinchada Porque Viste que hay Hasta gritan eso Hay gente que ama a Riquelme Y otros que aman a Palermo Yo soy riquelmista Hasta la médula Pero dámelo a Palermo Dámelo a Palermo De nueve siempre Y para mí puede llegar A ser una buena fórmula Que este ¿Vos no te gusta? Sí, me encanta Ah, no me haces así Como los muñequitos de la hinchada No, porque no Porque los premios Los tiempos apremian Y no puedo contestar Pero cortito te digo esto Nada más Que Palermo Se acercó a Riquelme Limaron a Perezas Y dice que aunque no sean amigos Como fueron En su momento Con Guillermo Y con otros jugadores Los dos tiraron siempre para adelante Jugaron para el equipo Riquelme Centro Gol de Palermo Me gusta la fórmula de nuevo Mercoled ¿Tenés un último momento? Sí, un último momento ¿Qué pasó? Porque sigue enojada La manager de Elegantes ¿Con quién? ¿Con nosotros? No, no, no Con la información No, no con nosotros Porque nosotros estamos contando La palabra Contando lo que hizo Claro Pero bueno Es lo que les había comentado Evidentemente a ellos Se lo vendieron Como le pasó a esta cadena de hotel Que es lo que te contaba Como pirotecnia fría Que es para usar en interior Ella me dice Que estaba puesto justamente Con una chispa fría Y que aunque te lo pongas en el ojo No te quema Bueno Pero es esto de la chispa Que yo te digo Claro Que por las dudas No se lo pongan en el ojo No chico nada Y que hasta se prendió Fue una cortina Eso que te estaba contando Pero voy a decir esto Pero entiendo A ver La buena fe Digamos Evidentemente Si a cadenas hoteleras Se los venden con ese criterio Entiendo que Elegantes Se lo vendieron Con el mismo criterio Mirá Aunque te lo pongas en el ojo No te quema Nadie va a hacer la prueba Para no hacerlo en el ojo Claro Pero es chispa Y además está un poco enojada Porque después dice Que se hable de la situación Del país y del dólar Y que no nos vamos a la cola Así que bueno Es nada Está un poco enojada Pero bueno Pero la realidad Exacto Para mí Ellos sobraron de buena fe Se los vendieron Para interior Y esto bueno Nada Señoras y señores Me enamoré de vos No la miro a ninguna De las tres De quién No la miro a ninguna De las tres Porque si no Mirás de las medialunas En realidad Yo la miro a ella Porque está bomba Estamos distanciados Estamos distanciados Con la medialuna Pero con los chis De las giraldas Tengo bajado Tranquilo más Todavía Señoras y señores Una pareja que yo adoro Que quiero muchísimo Están de invitados Hoy en Desperesate Pero nos presentamos De esta manera Ella es actriz Y productora Y una hinchabola Él es actor Y gran remador Hinchada del rojo Ella le deja mensajes amorosos En su WhatsApp Mirá que bien ¿Quién es él? ¿Fernán Rapela? Él era un solitario Hasta que la conoció Mirá vos El llanero Juntos son dinamistas Dentro y fuera del escenario Están con nosotros Nazarena Vélez Y Santi Camario ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? Querida querida Santi Qué lindo Con rico perfume Que tienen los dos Qué lindo programa Me encanta Me encanta la escenografía Todo Estamos felices Ya tienen regalo Acá asegurado Me encanta Estás un poco enojado Con el fútbol Estoy enojado Porque me parece Que el Barbie Está el Titi Está el Titi Vamos Titi Qué lindo Él graba todo No graba las funciones Hay como unas pymes Hay como unas pymes Que han formado De alguna manera Claro Barbie también Está Luquita Laborando para la empresa Y el chino ¿No musicaliza? Vamos Es verdad Ya le pedimos Le pedimos que nos haga un tema Pero el chino Como que todo tiene un tiempo Te toma todo un tiempo Bueno Hablale ahora Para la temporada Para el verano Sí Claro Sí 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 ¿Santi bien? De 10 Lindo Gracias por venir Gracias por venir al programa Teníamos muchas ganas Tenemos como un juego Tipo juego de matrimonio Con ustedes A eso vinimos Están haciendo una obra Que se llama Me enamoré de vos Que están este fin de semana Sí, estamos este fin de semana Yo no pude ver porque tuve COVID Hoy volví Hoy volví sabiendo Ya sé Sí Tres fines de semana más En Buenos Aires Nos quedamos En el Teatro Buenos Aires Teatro Buenos Aires Que está en Corrientes Rodríguez Peña A las 10 y media Me enamoré de vos Una obra hermosa Que la hacen Con un director Con un director de lujo Sí, pero más que nada ustedes Qué bien nos dijiste Yo siempre cuento Digo más allá Yo les cuento Que la obra tiene dos partes Una obra donde ellos se conocen Y tienen ese amor Esas cosas que son Esos chispazos a primera vista Y una segunda tanda Donde hablan con el público Y todavía me sigue sorprendiendo Que Nazarena tuviera miedo En su momento Cuando ensayamos De hablar con la gente Sí Que yo creo que para vos Es un penal sin arquero eso No, te juro que me daba mucho miedo ¿Por qué? Y porque siempre que hice teatro Estuve resguardada con la letra Claro Y con la cuarta pared Pero has sido conductora Laboraste mucho como conductora Con Gerardo y demás Y es como se va y ven Has hecho boliche ¿Cuánto? Sí, pero yo no sé No es lo mismo Vos es la etapa de tu vida Distinta ahora Y no es lo mismo un boliche Que la gente que va al teatro Y se sienta Pago una entrada Por la peluquería Dejo el auto No es el que está en el boliche Que está chupindeando Y entonces va Está todo como más divertido Es como Y era un desafío grande Vos tuviste fe Pero la diferencia Es que creo que yo se lo decía Que el que va al boliche A lo mejor no fue para verte a vos Estás ahí Y de repente interrumpís Y el tipo está medio picado ¡Eh, Nazarena, vení, mamá! Pero yo en el boliche te digo ¡Andá, cagá! Ahí la gente te fue a ver a vos Entonces ya tenés ese changui a favor Sí, es verdad Que va a ver Porque te quede a vos Y lo quiere al bocha Pero el que no Se queda a su casa Sí, es verdad No les juegan con eso a favor Y lo veo que yo lo manejo Porque lo veo en los videos Y las veces que he llegado Que llego para el final Que no, se lo voy a contar Este, lo manejan de película Están bárbaros los dos La gente es muy... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no Quiero que me digan de los dos Sí ¿Quién se despierta primero? A ver Yo A la mañana Yo Jamás hubiese imaginado ¿En serio? Yo ¿A la mañana qué es la mañana? O sea, vamos a definir mañana Siete y veinte de la mañana Me despierto Porque Titi va al colegio Pero siete y media Está de vuelta en la cama Claro, bueno Yo también Yo me levanto a siete y veinte Acomodo la lanchera Todo lo que dejé preparado La noche anterior Lo despierto a Tiago Y él lo lleva Al colegio Ah, ya que los dos se levanta Sí, los dos Temprano Y vos, ¿qué? ¿Diez minutos más? Sí Aprovecho diez minutos Mientras ella le acomoda todo Y lo llevo a Titi Y después vuelvo Ah, y después No hay escuela ¿A qué hora? No, a las doce Sí, tranquilo A las doce A las doce con suerte ¿Y quién de los dos primero? Yo también ¿Vos también? Sí, depende Claro, vos que es joven Investiga todavía no te llama Claro Claro ¿Cuántos te ponen de vos, Titi? Cuarenta Cuarenta tiene Oh, ya empezás Cuarenta, justi Ya empieza Se empieza a ver Lente Ya empieza Hay una pequeña debacle Es un cambio de un escodércita Viste que uno dice No, no tengo crisis de los cuarenta Sí, arranca Arranca Sí Hay una parte de la obra Donde hablamos Sobre los ronquidos Y todo lo demás Roncan los dos Ronca Santi Roncanasa ¿Quién ronca más? Yo no sabía que ronca Me enteré después Y uno no se da cuenta Por las filmaciones ¿Lo filmaste? Claro que lo filmé Porque me decían No es verdad Le digo que no va a ser verdad Aparte lo que ronca No es que ronca tranqui Es un ronquido Que yo lo cuento también en la obra Porque parece que Lo hace con el cuerpo Se le mueve el cuerpo Parece que le está dando un bobazo Es una cosa muy fuerte Lo que hace con el ronquido Ojalá mi esposa esté mirando esto Porque ella dice Que porque tengo unos kilos de más Ronco mucho ¿Vos sabés que más de una vez Me desperté y no está? Y está en el living en un colchón Porque no puede dormir No te soporta más No me soporta Pero yo un día la grabé a ella Sí Pero no hice la inteligente Que hiciste vos de grabarlo Sí Sino que grabé el audio Porque de noche Tiraba en la cama Tampoco me voy a poner A hacerme el Fellini Claro Le grabé el audio ¿Y sabés qué me dijo? ¿Qué? Era vos Pero vos mismo te grabaste Claro Como que yo hacía Con lo que hiciste vos recién Es una genia Está bien Una negadora Te la da vuelta Una negadora Me encanta Total ¿Y vos lo filmaste? Sí, yo lo filmé ¿Y vos cuando te viste? Sí ¿No lo pedí a ver? Que roncabas tanto No, digo guau Digo, mirá No sabía que roncaba Y son los que apoyan La cabeza y se duermen Nos dan vuelta Y hacen cosas Armas el elenco Vos te imagino Haciendo todo eso Yo aparte soy muy de la noche Yo soy bicho de la noche Es como que me despierto Después de las seis Después Me estoy por despertar ¿Y a qué vez se duermen? Más allá Si Titi no tuviera clase Porque si no Te tenés que dormir un rato Sí Pero si Titi no tiene clase A qué hora te duerme Nos podemos dormir A las dos de la mañana O a las cinco O a las cinco Sin problema Estaba un poco Estaba un poco Estaba un poco Sí Pero mirar serie sí Ahí está ¿Quién es la fanática De las papas fritas? Porque me dijeron Que hay alguien Que es fana de las papas fritas Yo, Nacho ¿Esas papas fritas O las papas fritas? Todas las papas fritas En ese orden ¿Cuáles son las papas fritas? Yo soy la Me gustan Me gustan estas Ah, las de queso Ah, las de bolsa De queso, sí Sí, de queso De jamón serrano También están muy bien Y esas me vuelven locas ¿No probaste las nuevas Que están en la cara de Messi Que son de ketchup? Ay, no Pero vos te gustan las de ketchup Emocionantes Ay, emocionantes Me encanta la palabra emocionante Claro, sí Porque a mí me emocionan Las papas fritas Uy, pero las de ketchup Morís Lo que me gusta No te voy a decir la maca Pero está Messi No, no, no Y bien saladitas Me vuelven locas ¿Y con qué lo acompañas? Porque viste que llega un momento ¿Se acuerdan de la propaganda De Tim? Sí, sí Es una propaganda vieja Que el tipo llegaba Estaba de cowboy Y llegaba todo Con los labios quebrados Decía Papas secas ¿En qué año fue eso? Y yo Cateaba Tomó así No me las acuerdas Y después le daba a la Tim Ah, mirá Para mí me la acuerdo En la mejor publicidad Que había en mi vida No, yo le doy con gaseosa ¿Con gaseosa? Sí ¿Con gaseosa? ¿Una cervecita? ¿También es un papas friteras o no? No, pero ya me acostumbré ahora ¿Sí? Ahora, ahora, ahora Pero vos volviste a estar flaco En un momento dado Sí, bajó Y me puse ahora a la pila Bajé ocho ya ¿En serio? ¿Cómo? ¿De qué forma? Sí, bajé ocho ¿Solo? Y empecé a entrenarme Llegó un personaje Una serie que estoy grabando Sí Un personaje re lindo ¿Qué personaje? No se puede contar mucho, ¿no? No puedo contar tanto Pero es deportista Pero es deportista, claro Profesional Entonces requería ¿De qué deporte se puede? Fútbol De fútbol Entonces requería ¿No te pones la camiseta de Racing? No No entras más acá No, no, no Mirá que yo cuando hice con Adrián Caetano Le dije Yo la argentina no me la pongo Y tenía que hacer un técnico argentino Me dijo No, andá con el buzo Bueno Muy bien No me pongo eso en mi pecho No, no, no Pero bueno Requería ponerme las pilas de Físicamente De futbolista Físicamente Entonces Qué lindo Sí, sí Yo soy de subir mucho y bajar Ya estoy acostumbrado Depende del personaje que me toque Tengo la facilidad Pero aparte me dijo Bienvenido, vamos No, pero aparte de verdad Me dijo voy a bajar de peso Y digo Venimos Nosotros somos de A la noche Vamos a tomar una cervecita Un vinito Sí Ahora yo entré Te lo servís vos Ya te conozco Sí, ya sabes No, no A mí me da no sé qué Porque uno sí quiere ser caballero Pero ella siempre te gana Y agarra la botella Yo te agarro la botella Yo te agarro la botella Mirá que estando el Tano, Rani Y yo me acuerdo Cuando hacíamos gira Y agarraba la botella Del cavernuso Y le entraba Así como loco Sí Bueno En la cocina Sí Esta es una pregunta Que me parece que va a quedar vacante Cocina más Santi Cocina más Nazarena O la heladera está llena de imanes No, yo cocino ¿En serio? Yo cocino ¿Cuál es tu especialidad? Ahora sopas Ah, sí Ahora estoy haciendo No me digas de polvito No, no, no Ahora hago Hoy, por ejemplo Hice una de zapallito y zanahoria Ay, qué rica Pero no sé lo rica ¿Cremosa? Cremosa Bien cremosa Y le pongo quesito arriba Ah, no sabes lo que Qué rico Muy bien ¿De calabaza? Claro Claro Pero vos sabés que A ver, yo soy muy básica Para muchas cosas Casi todo Para la cocina también Soy simple Pero me la arreglo Pero te gusta que sea potente Todo en la vida Sí, todo por todo Entonces yo me imagino Que la calabaza es calabaza Sí No es un poquitito No, todo Si la receta dice una calabaza Dos o dos calabazas Dos calabazas Pero en el momento, claro Aflojaste Claro, si te quedás mirando la tele No podés mirar la tele Así como estamos en todos nosotros Aparte, él puede Él tiene una gran suerte Diría yo Que no le gusta tanto el alcohol A mí me encanta El vino Sí, un vinito Ahora estoy con el gin tonic Un traguito necesito Como una cosa antes de dormir Y eso no te ayuda En casa Vos sos una mina Que le gusta estar en su casa Me encanta estar en mi casa Y disfrutás Sí, el vino ¿No es cierto? Sí, me encanta estar en casa Nos encanta estar en casa A ver, opa El primer beso O sea, vos Yo me acuerdo la obra Que estaban haciendo Hay que estar adelante De Nazarena Vélez Y por ahí Tirar el varón Darle el beso ¿Quién fue de los dos El que tiró la boca primero? Para mí yo Sí, para mí vos Estábamos medio chupados, ¿no? Estábamos Habíamos tomado una cervecita La palabra es decir Que no toma alcohol El hijo de la Y a los dos minutos Ya me está diciendo No, no Él toma alcohol Pero tiene la facilidad De decir Hoy no tomo, no tomo más Y hace dos veces que no toma Y no le gusta Hago un clic y digo Bueno, acá no ¿Y cómo fue? A ver ese momento ¿Se acuerdan de ese primer beso? Sí En Mar del Plata Sí, sí Veníamos Se conocieron ahí Así es Veníamos pegando mucha onda Veníamos hablando Nos veníamos juntando Y se dio Estábamos en el auto Estábamos en el auto ¿Te estabas llevando a la casa? No, estaba manejando yo Ah Estábamos en el auto Y me dice Vamos a tomar unas birras Y le digo Mirá, estamos en temporada Mar del Plata No era relación todavía Le digo, bueno Compraba unas en un lugar Y la tomamos en el auto Pero vos ya veías Que venía a la mano para un ¿No? Sí, me gustó No daba ni dos pesos por él Ajá No daba ni dos pesos Porque cuando yo ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque cuando lo conocí a él Era Mister Músculo No sé cómo explicártelo Cristian Sancho Claro Un tipo que hace un culto Sí, ah Todo marcado Si encuentran Si buscan fotos de él Todo marcado Y yo dije ¿Cuánto puedo durar Con esta criatura de Dios? Siete años menor que yo Ay, que no me andaste al espiedo Yo dije No daba ni dos pesos No daba ni dos pesos Por la relación Y es más Le dije Mirá Cuando empezamos a salir Dije Mirá No te enamores Vengo Ah, sí, le dijiste Sí, claro No te enganches No estoy para eso Y él me decía Sí, está bien No pasa nada No estoy para enamorarme ¿Vos ya estabas bien enganchado Antemano o no? No, yo iba día a día Yo siempre todo Iba como día a día Que sea lo que Dios quiera Era robarle sonrisas Y disfrutar Y después que sea lo que Dios quiera Hacía 20 años que no estaba en pareja él Era un chico raro No, no, no Nunca fui de estar en pareja Que tenías así, ocasional Sí, siempre fui muy solitario Ajá Y que te dio miedo Ponerte en pareja Sobre todo con toda la historia de NASA No, es que era un cambio brusco En todo sentido Esas cosas que se van dando Que no se piensan Porque de repente De estar solitario Digamos Era como Brusco No sé Vínculo Tres pibes, viuda Tres pibes Tres pibes Te haces cargo Que vos te llevas bien con los chicos Encima, viste Y los chicos son grandes Sobre todo Barbie Son divinos los tres conmigo Diferentes edades Diferentes vínculos Y son espectacular conmigo La verdad que Hermoso todo Fue un cambio brusco En todo sentido Pero re lindo La verdad que lo disfruto mucho ¿Y qué cosas se te pegaron de él a vos? ¿Vos mirás independiente con él, por ejemplo? Me lo hace mirar No queda opción Porque él está escuchando Escucha Ayer me hablaba Que lo compraron a Juanito No sé cuánto Me cuenta cosas Porque él es muy apasionado De verdad Sí, sí, lo sé Como vos Es apasionado Realmente es apasionado No dije nada hasta ahora Nada A los amigos no se les dice nada Felicitaciones Yo me enojo Cuando ponen los chats Ayer un par de bocas Empezaron a cargarlo arriba Y hijo de moto Y me sorprenden que ayer Ustedes también quedaron afuera Muchachos No, nada No se carga a los amigos Igual él se autocarga solo Empieza, viste Como a fastidiarse Él es muy fanático Muy fanático Y te dice el bocha Y te dice el bocha por bochini Nada más y nada menos Sí, de chiquito por bochini Y aparte estaba siempre pelado De chiquito me rapaba la cabeza Entonces mi viejo A los cinco años Me decía bochita, bochita, bochita En el club Escucharon bochita Mis hermanos bochita En el colegio Las maestras bochita Y me quedó bocha Ah, mirá vos Así que el primer beso Fue en el auto Sí, él me lo dio Sí, bastante atrevido ¿Sí? Sí ¿Y vos hubo una mínima resistencia? O cero? No, no, no Nada Yo dije, qué buena temporada voy a pasar ¿Y así fue? Sí, fue muy buena Ajá Muy buena Esto, ¿hay celos? No ¿Ninguno de los dos? No Él es más celoso No Al principio, sí No, tampoco Es que no No ¿Al principio de qué, por ejemplo? Al principio de la relación ¿Celos de qué? ¿De alguien que se acerca a vos? Sí ¿O celos del pasado? Del pasado un poco ¿Cómo saliste con este pelotudo? Bueno Vos sabés, yo te lo diría Si fuera tu pareja Sí, sí No, no, bueno Pero celoso Celoso no El tema que si hay motivos para celar No sé Si el chabón mensajea 72 veces Le tengo que decir amigo ¿Pasó? Y sí Le tengo que decir Papi, hasta acá llegamos Hay cositas que sí Pero me parece como persona Ah, te metiste en esa también Y deciste flaco, no No, no llego a eso No llego a eso No llego a eso Pero le digo, qué onda Si no, me voy un paso acostado Y hago la mía Y sigo solo O sea, como que no soy celoso Pero tampoco me gusta Soy boludo Claro Para definirlo Tampoco soy lógico Claro No me das motivos No nos damos motivos Pero digo, sos una mujer celosa Y él a lo mejor te calmó Porque a mí Mariela me calmó No, nunca fui celosa Ah Siempre fueron muy celosos conmigo Ah Muy celosos Yo no soy celosa Soy una mina muy segura Tampoco soy boluda Y si vos me das motivo No, pero te fachó Sí, pero si vos me das motivo Yo me alejo Ahora, que sea un hombre hermoso Un bombón Y que las mujeres digan Qué lindo Y él yo soy Veo que es un hombre correcto No tengo problema De todas maneras Si 20 años sin estar en pareja Te ponés celoso Eso es una rompehuevos De novela No, no, no De verdad no me da ningún motivo No, pero al contrario Porque él tenía mucha picadita atrás No eran parejas Era una, dos, tres, cuatro Pero tenía como un arencito por ahí Claro Pero no, nunca me dio motivo Nunca Bueno, miren Escuchen Tenemos estos audios Sí Que trajimos estos antifaces Que son una maravilla Me encanta Ah Sí Y vamos Tienes que señalarse Estas cosas que han salido en TikTok Sí Ustedes ya las conocen seguro Me encanta la foto Sí Así que cuando quieran Vamos Ahí está Mónica Lavalle Me voy a tapar para no ver Ustedes tienen que señalarse a sí mismo O a la pareja Ok Si se sienten aludidos o no Bueno A ver La primera pregunta Sí ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién es más paciente? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más? ¿Quién es más sociable? Dicilo Santiago Puto Dicilo ¿Quién le da más regalos? ¿Quién le da más regalos al otro? No escuché la última ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Más regalos al otro? No a los dos Sí ¿Quién come más? ¿Quién come más? ¿Quién es más desordenado? ¿Y el último? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? No, no, me dio una pena. ¡Uno solo! ¿Uno solo, no? Pifiaron. ¿Cuál? Uno solo. No se los vamos a decir. ¿El desordenado? ¿Quién es más desordenado? ¿El desordenado? Yo creo que vos, mi amor, por lejos. No, no. Chicos, no queremos que eso sea motivo. Yo creo que vos, por lejos. Yo creo que vos me ganás por afano. ¿En serio? Bueno, agreguemos esto en la obra. ¡Claro! Es verdad. Todo sirve, todo se transforma. Siempre. Pero todo lo demás. Quiere más romántico, quiere más gracioso. Y los dos dijeron los dos, las que creen que son los dos. Sí. Tuvo buenísimo eso. Qué bueno. Se conocen un montón. ¿Cuánto hace que llevan en total juntos? Tres y medio. Tres años y medio. ¿Y cuándo se fueron a vivir juntos de la relación? Al toque. ¿En Mar del Plata ya compartieron? No. No, no. En Mar del Plata lo vivía con sus tíos y yo vivía en mi casa. Pero cuando volvimos, en marzo... A la Semana Santa y demás, capaz. Ah, no, cuando volvieron acá. Al toque. Ah, vivimos juntos. Claro, nos volvimos al toque. ¿Y quién fue la iniciativa? Che, ¿veniste a casa o vos...? En el viaje se fue dando. Porque ya veníamos en el viaje juntos, llenos de maletas, y veníamos charlando como... Bueno, se terminó la temporada. ¿Qué hacemos? ¿Esa te dejó una vellaneda? Pero a lo mejor si esto se terminaba, no. No, no. ¿La obra se terminó ahí? Sí. ¿La obra terminó ahí? No, después siguió de gira. Ah. Después siguió de gira, ¿verdad? Pero estábamos todos los días juntos, y yo vivo en San Fernando, él vive en Avellaneda. Estábamos norte y sur. Entonces dijimos, no nos vamos a ver más. Y en el medio del viaje dije, si te venís unos días a casa, y vemos... Claro. Y van viendo bien hasta ahora. Tres años y medio. Tres años y medio. ¿Y cómo se nota esa la química en escena? Porque eso lo elaboran muy bien. Cuéntenme más o menos de qué va la obra rápidamente para que la gente lo vaya a ver. Hay el Teatro Buenos Aires este fin de semana y seguramente siguen con la gira, que donde van la rompen. La gente termina de pie, aplauden. Muy bien. Es como una fiesta lo que generan ustedes. Sí, sí, es espectacular. Tienen que venir tus compañeras, te lo pido por favor. Chicas, tienen que venir. Sábado, 10 y media, Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña. Y Corrientes. Y Corrientes y Rodríguez Peña. Divino el teatro. Contanos, a ver, ¿de qué va más o menos la obra? La primera mitad, bueno, se divide en dos mitades. La primera mitad cuenta un cuentito de dos personas que están conociendo, que pegan buena onda, pero tienen un conflicto y se empiezan a caer simpáticos. Y la segunda mitad son tres años después del vínculo este. Donde se casan y demás. Donde se casan. Claro, donde se casan. Donde surgen todos los problemitas, ¿no? De la convivencia. Claro, y es como el lado B de la pareja. A creer en lo del desorden que esto generó, un adorido, ¿no? Sí, el lado B del amor. El lado B del amor. Lo que no se habla tanto, lo que no es tan romántico del amor, pero que termina siendo lindo. Las entradas van por alternativateatral.com y van a verlo volantear a Santi, porque es un remador, volanteando por la calle Corriente con un par de compañeros también, para que la gente vaya y tenga descuento en algunas situaciones también. Pero si no, por alternativateatral.com. Y a mí lo que me gusta es que el mensaje de la obra que nos vamos a contar en el final, es que más allá de los conflictos que todos tenemos como pareja, quién ronca más, quién usa más el baño y todo lo demás, siempre terminan cerrando con una solución para poder seguir eligiendo. Esto fue una idea tuya maravillosa. Maravillosa. Pero que ustedes lo hacen bárbaro. Esto es como el técnico, el técnico puede tirar una idea, pero si ustedes no lo hacen bien, no. Y a la gente le encanta, lo festeja, no sabes lo que le festeja, Diego. La gente necesita finales felices, digo yo. Lo festeja. O no. Cada vez que decimos, bueno, pero ¿y cómo conciliamos? Y nos damos el beso para conciliar, hacen ¡no! Claro, que la gente necesita buenas noticias después de tanto lío que hay. Sí, es una comedia con mucho humor y mucho amor. Es una comedia romántica muy linda. Mucho humor y mucho amor. Me encantan las dos definiciones, Santi. Un placer tenerlo, pero antes, como buena ansiosa que sos vos, me imagino que los audios. Yo estoy viendo los churros que me quiero tirar de paloma. Mirá, no te tires de paloma. Ahí va, pará. Mirá. Pero me quiero tirar de palomita a los churros. Escuchame. No, pero el churro, el churro me puede. Vamos a hablar con Martín de la Giralda. Está hace una cuadra y media de la Giralda. Gracias, mi amor. Del teatro. Pero aparte bañado en chocolate me lo agarro. ¿Por ahora? Por ahora no. No, lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo. ¿Puedo probarlo? Sí, me dicen que son espectaculares. Que no te vean los de Amazon, ¿no? Gracias. ¿Es de Amazon? No. No me puedo decir. Ah, ¿no me puedo decir? Ah. No, digo que como buena ansiosa que sos, igual que yo, me imagino que cuando hay medio moplo a un audio de WhatsApp lo pasás a dos puntos, seguro. Bueno, entonces tenés el oído agudizado porque una de las trampitas que tenemos en nuestro programa es que alguien que te quiere mucho te manda un audio, pero vos tenés que dilucidar quién es a partir de que te lo ponemos por dos. Pero acá es mentira, acá te lo ponen por cuatro, te lo ponen. Me parece que es muy fuerte para que a ver si tenés tan agudo y sabés quién te lo puede mandar y si no te lo vamos bajando hasta que adivines quién es. A ver, ¿quién le manda el audio a Nazarena Vélez? Hola, Nazarena, me pidieron que tienes que dar un saludo porque aparentemente el juego consiste en que vos puedas adivinarte. A ti, yo veronero. Hija de puta, mi hijo. ¿Alguna vez? No solo contigo, sino también con el conductor de ese programa. Lo amo. Te mando un beso grande. Ahora vamos a escucharlo bien y ahora me contás cómo es que lo sacaste al toque. La primera persona que lo saca tan rápido, un audio que encima lo pasamos muy rápido. A ver, Atilio, querido, contanos. Hola, Nazarena, me pidieron que te deje un saludo porque aparentemente el juego consiste en que vos puedas adivinar quién te lo está dejando. Y la única pista que puedo darte es que alguna vez trabajamos juntos, no solo contigo, sino también con el conductor de ese programa. Te mando un beso grande. Y la rompimos todas. La rompimos todas. Con Atilio, querido. Gracias, Atilio, por estar en el programa de esta forma. Un beso grande, Atilio, que no lo está pasando bien. Sí, lo sé. No lo está pasando bien. De salud. De salud. Así que le mando un beso enorme y va a estar todo espectacularmente. Ajá. Espectacularmente. ¿Cómo lo sacaste, que era él? Porque es mi hermano. Lo conozco. Pero no estaba la voz de él. Pero conozco su forma de hablar. La cadencia que tiene, ¿no? Conozco su forma cuando arrancó diciendo, ¿me pidieron? Yo dije, Atilio. Tamentoso, laburador. Un genio. Un creador. Un genio. Sí, la verdad que sí. Así que gracias. Que estés bien, Atilio. Sí, claro. Va a estar muy bien porque nos tiene que escribir la comedia que vamos a hacer el año que viene. Así que va a estar muy bien. Conozco su todo, Atilio, querido. Sí, claro. Chicos, millón de gracias. Mirá, una taza para vos. Ay, gracias, mi amor. Esperesate para que nos tengan en el camarín, para que nos tengan en casa. Así que le damos un aplauso a Nazarena Vélez, Salti y Camaño. Gracias por venir. A ver, esperesate. Gracias, Manosa. Te adoro. Yo también. Te adoro, te adoro, te adoro. Yo también. Estás bárbaro. Mucha, nos vamos a dirigir en el verano, ¿no? ¿En serio? Sí, obvio. De nuevo. ¿Ya me comprometes a la idea? Claro que sí. Me encanta. ¿Ya saben dónde van a ir? Vamos a quedarnos acá en Buenos Aires. ¿En serio? Nos vamos a quedar en Buenos Aires. Bueno, yo también. Así que vamos a ver si nos podemos cruzar. Me encanta. Punto intermedio, la Giralda. Nos vas a dirigir seguro. No, pero terminamos y vamos a volver a la Giralda. Me encanta. Con todo gusto. Me encanta. Tomá. Gracias, te agradezco tanto. Ahí está, listo. Chicos, señoras y señores, no vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos porque tenemos hasta las 7. Madre, prezate, aguante, Titi. Gracias por venir, chicos. Tomate un achurro. Ahí está, vámonos. Tomate un achurro. Gracias. Este viernes a las 23.30 Llegan los clásicos del Torcuato Tazo Un ciclo único que reúne a las mayores figuras de la música popular Mavi Díaz, Lito Nevia, el Tata Cedrón y Tomás Lipán, entre otros Y este viernes, Lito Vitale A las 23.30 Los clásicos del Torcuato Tazo Por el Canal de la Ciudad Muy pronto, en el Canal de la Ciudad El Quijote no se mancha El programa que te muestra cómo se hace un libro Es un trabajo de hormigas remadoras O sea, es minúsculo y muy esforzado Había una oportunidad de charlar sobre libros Y de promover la lectura en las redes sociales Donde ya está la gente Un corrector es una especie de detective de textos El mundo está desquiciado Suerte maldita haber nacido yo para ponerlo en orden Ariel, vos sí ¿Me vas a contar todo sobre Stephen King? Todo Conducido por Héctor Jacinto Gómez El Quijote no se mancha El programa que se lee Muy pronto Por el Canal de la Ciudad Acá comienza Para alquilar el balcón Este programa con mayor distanciamiento social De la televisión mundial Me agurro, Mauro Está adentro del auto dormido Llega la policía ¡Alto, policía! ¡El oficial Jules! Y le robó el teléfono celular Tendrá una buena causa Una justificación A partir de ahora podrá hacer el famoso llamado de la ley No sé No, es que lo pateo Lo peor es que cuando pidieron en el bar Dieron penal para arriba Hago terapia así Cuatro veces por semana Hace 20 años ¿Cuatro? No es mucho Me gusta Suena lindo La verdad que es bárbaro Mirá lo que hace Dibu Martínez ¡Clavado del Dibu! ¿Qué problema tenemos en Argentina? Que estamos creciendo mucho Y cuando crecemos mucho nos faltan dólares Para alquilar balcones Con Diego Zucalesca De lunes a viernes a las 22 Por el Canal de la Ciudad En el Canal de la Ciudad El amor se transforma en canciones Estoy acá para que emprendamos juntos Un viaje musical Maxi Pardo Reúne a grandes artistas de la música En escenarios relevantes de Buenos Aires Para mí el amor es el motor de la vida Como eso que hace que todo funcione Cuando haces las cosas con amor Te vuelve ese amor El mensaje en el que todos coinciden Es que el amor nos va a salvar ¿Y qué es el amor? Estamos aquí para algo Y justamente es para eso Para aprender qué es el amor Y este sábado Junto a Manuel Wirst Hoy puedo morir de amor Descanta mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Una cita con el amor Sábados A las 21 Por el Canal de la Ciudad Día jueves Día de estrenos de películas Día de pochoclos Acá tenemos los pochoclos De mi querido amigo Me los trajo a mi casa Cristian hoy De Hora Libre Pochoclos Así te hace con todo Al carrito A las piezas Donde vos quieras Escribí Ahora Libre Pochoclos Habla con Cristian Y te alquila el carrito O te lleva los pochoclos A tu casa Es un crack Cristian Millón de gracias Encima deja para casa Unas bolsitas Ah te dejó una estrita Y para ver la serie Le dije que estaba viendo En serio Los pavotes Ah claro Claro ¿Cómo espero esta semana? Toda la semana Espero este segmento Para que me cuentes Bueno y justo volviste De jueves Para Platea Preferencial Para Platea Preferencial ¿Qué tenemos para hoy Mer? Tenemos dos estrenos De Pantaza Grande Del cine propiamente dicho Y un estreno para plataformas Si te parece Comenzamos viendo el trailer De Thor Amor y Trueno Que es uno de los bombazos De este fin de semana Seguramente en todas las salas Vemos el trailer Y enseguida lo comentamos Kids get to popcorn Let me tell you the story Of the space viking Thor Odinson He was no ordinary man He was a god After saving planet earth For the 500th time Thor set off On a new journey Well he got in shape He went from dad bod To god bod And after all that Million He reclaimed his title As the one and only Thor Oh spoke too soon Jane The old ex-girlfriend What's it been like Three, four years Eight years Seven months and six days Give or take Am I uh Sensing feelings You're right The only ones Who gods care about Is themselves So this is my vow All gods will die I just want to say That was very, very Impressive What you did back there It's just my first Bad guy You never forget You're first You are not like The other gods That have killed Because I have something Worth fighting for Let's see who you are I take off your disguise And flip Oh You flip too hard Damn it Shall we help him I mean eventually Grape Wow And there we go We have this super production Because it really is a super production And it has a characteristic Because if it is a movie Of the universe Of the Marvel Marvel It conserva The narrative Traditional And here we go with this You see that Marvel Is innovating A lot in this idea Of the multiverse But in this case It's the most traditional Y hasta Está contada En un tono De comedia Te diría Porque tiene como Que apela mucho Al tema del sentido Del humor De los gags De los chistes Como puestos en el momento Por ahí de máxima tensión Y te rematan con un chiste Eso es evidentemente La línea que quisieron darle En cuanto a lo argumental Y que por eso te digo Que tiene una estética particular Dentro de lo que son Las películas tradicionales De superhéroes En este caso además Completan el elenco Un lujazo Natalie Portman Natalie Portman La vimos Sí Ahí la veíamos En imagen También está Christian Bale Que encarna al villano Así que bueno También actorazo Y Zeus El papel de Zeus Está en manos De Russell Crowe Que para mí No lo digas Estaba en el trailer Sí estaba en el trailer Y es de su generación Claramente uno de los mejores actores Hace rato No lo veíamos en pantalla Bueno tiene en realidad Una participación Quizás un poco más secundaria Pero que engalana Digamos este elenco de lujo Como te decía Tiene una estética Que vira hacia lo ochentoso Viste que está como un poco de moda esto Lo veíamos en Stranger Things Y ahora lo vemos también replicado En esta cuarta entrega de Thor Y además otro complemento Es la banda de sonido Que vamos a ver por momentos Que nos llama la atención Porque aparece en temas de Guns N' Roses Ah Ahí es donde decís Bueno claro Sweet Child of Mine Paradise City Welcome to the Jungle Así que tiene algunos condimentos Extra Por lo que uno espera Como se usa Como recurso Eso Y como gusta Yo veo por mis hijos Que escuchan a veces cosas de Queen Y digo ¿Y cómo les pego Queen? Porque lo vienen en una peli Claro Y esto va a pasar lo mismo Viste exactamente Así que es una propuesta Como vos decís Para los chicos Pero también para los grandes Porque es una mega producción Vale la pena ir este fin de semana Y ver una buena película Te decía De acción Pero muy virada Al tono de comedia Al humor también Qué lindo Y eso también está bueno Porque es justamente Una forma distinta De contar el universo Marvel Ya lo vimos en Doctor Strange Con una dinámica Completamente distinta Y esta es una propuesta Que quiere despegarse Porque si no claramente Todas las películas de Marvel Serían todas iguales Y no es la idea Si te parece Pasamos a la siguiente ¿Vos sabés que yo Miraba recién el trailer Que me mandaste Digo A mí me gusta ver las películas En el idioma original Y leerlas Pero estas no Estas tienen tanto visual Claro Que prefiero verlas en castellano Para no perderme nada Ah, claro De todo lo que pasa Y aparte porque Plantean un superhéroe En este caso por Torno Que hace un viaje en el tiempo Y que tiene una crisis existencial Ajá Entonces eso también por ahí Nos pone como en el caso Del superhéroe humanizado Sí, total Entonces digo La línea argumental Tiene como muchos matices Que la hace distinta A otras propuestas O otras entregas Y que sin dudas Es una película Para ver este fin de semana Está buenísimo Y que ya estás ahí Con tu entrada reservada Totalmente Pasamos a otra película Que en realidad Nada tiene que ver Con el cine Sí, de cine Pero es bastante Mucho más cruda Y un relato Bastante más difícil De metabolizar Porque tiene que ver Con la violencia Que se vive en México Ah Es el próximo tráiler Que vamos a ver Y enseguida lo comentamos Ya va a ser un año Que la buscamos Me gustaría hacer algo No sé qué Ni cómo ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Son problemas No sabe ni lo que busca Ni lo que está haciendo No entiendes cómo es aquí No es él, jefa No es él Y ahí veíamos Manto de gemas Esta película Que es la película Debut para Natalia López Gallardo Que es una directora Boliviana Pero que está Hace muchos años Radicada en México Y que tiene el aval De haber sido ganadora En el Festival de Cine De Berlín Imagínate que para una Directora boliviana Haber llegado Al Festival de Cine De Berlín Presentar su ópera prima Y resultar ganadora Es toda una proeza Por lo cual Realmente es una película Que vale la pena verla Porque tiene una narrativa Donde no es que hay Una línea argumental Como uno quizás Pudiera entender Como una introducción Un desarrollo Y un desenlace Sino que toda la película Intenta hacer una postal De lo que se vive En zonas rurales De México En este caso Incluso hay como una perlita Un detalle Que el 98% De los actores Te diría No son actores Sino son gente Del lugar Que viven En estas zonas rurales De Morelo De la zona de Morelo Donde lo que se vive Es una violencia cotidiana El tema del flagelo Del narcotráfico Y el tema De la desaparición De personas Propiamente trata De mujeres Y todo esto Visto desde una visión De perspectiva De género Que intenta aportar La directora Y que insisto No es una historia Contada en sentido Del argumento tradicional Que estamos acostumbrados Sino en realidad Que intenta reflejar A lo largo de toda la película El argumento parece documental Eso Como que se tira La cuarta pared Y pasa a ser Como en realidad Uno protagonista De este clima de tensión Incluye Exactamente De violencia Que se respira En estas zonas rurales De México Donde lamentablemente El flagelo del narcotráfico De mafias directamente Que operan en el lugar Y de trata De mujeres Y de personas De personas que desaparecen Quizás fruto de ajustes de cuentas O quizás En este caso Por ejemplo Para la prostitución Entonces Es todo Un clima realmente Muy opresivo Muy tenso Y desde la mirada De las mujeres Porque las protagonistas Son justamente mujeres Dijo incluso la directora En un reportaje Que tuve la oportunidad De leer Que no era que su intención Ella le quería dar Necesariamente Una mirada de género Pero que cuando empezó A investigar Y a querer Justamente contar Esta historia Los relatos de las mujeres Fueron con los que Ella directamente Más empatizó Entonces es por eso Que eligió Darle este enfoque Así que es una propuesta Distinta De cine también Para ir a ver Este fin de semana Y para los vaguitos Como yo Que no nos queremos Mover de casa Cuando nos volvemos a laburar Y para los que quieren quedar En casa Bueno Tenemos una propuesta Para plataformas Es la noche más larga Es una temporada Que va a estar estrenándose Ahora en Netflix Vemos el adelanto Y enseguida la comentamos No esperaba que me llamaras Esta noche Saben quién eres Para detenerte ¿Cuándo? Ahora No es solo un asesino Es muy inteligente Sabe manipular Y utilizarlo a los demás Mañana se lo llevan A primera hora Va a ser una noche muy larga Hemos venido para llevarnos A Simón Lau No es una fuga No puedo dárselo La noche más larga Ya te aviso Ya te aviso Ya te aviso Que la voy a ver Ese actor Ese que aparece ahora En pantalla Ese que trabajó acá Con Darín En Tessy sobre un homicidio Mirá No lo voy a reconocer Viste que a veces Se ve una serie Otra Cambian tanto Que no lo había reconocido Y ese actor es buenísimo Yo lo he visto en comedia Y lo he visto también En policiales Ese actor es jefe De una película Que se llama el jefe Muy divertida También, claro Muy versátil En este caso La noche más larga Es una temporada Seis capítulos Le digo Ideal para liquidarlo En un fin de semana Porque viste que uno Se pone Roberto Amán Se llama el actor Que estuvo con Darín Claro Uno se pone ansioso Viste Y ya sabés que son seis capítulos Entonces te enganchaste Y ya la querés terminar Se trata de El escenario Es una cárcel Donde quienes están detenidos Son pacientes psiquiátricos Ya eso es un escenario Que propone un thriller Suspenso Y encima la acción Porque ¿Qué pasa? 24 de diciembre A la noche Un grupo de personas Rodean esta cárcel psiquiátrica Y exigen la liberación De uno de los detenidos Que es ni más ni menos Que un asesino serial Entonces a partir de ahí El plan que ellos calculaban Que iba a ser cuestión de segundos Lo tenían cronometrado Lo tenían ensayado Lo tenían hasta incluso Ya con un desenlace ¿Y qué querían hacer Con este asesino serial? Bueno, no sale como lo esperaban Porque el director de la cárcel No está dispuesto a entregarlo Y a partir de ahí Los planes empiezan a complicarse Y es lo que da origen A esta miniserie Te diría Porque son apenas seis capítulos Pero donde pasa absolutamente de todo Mucha acción Y donde te digo Un capítulo te deja enganchado Con el que sigue Muy bueno Así que estoy seguro Que es para hacer una maratón Sábado y domingo Y terminar de ver La noche más larga Excelente tu consejo Como siempre Querida Mer Cordero Así que Termina esta sesión De cine Siempre acompañado Con lo que nos dejó Milos Lóquez de acá Ya estamos Nuestro invitado Que me encanta Que haya venido al programa Y vamos a la mesa Porque Mer Mora Tiene cosas para contarnos ¿No Mer? Claro que sí Y vamos a hablar De algo muy interesante Que está pasando en la provincia De Corrientes Y yo creo que más de uno Va a decir Por qué no lo implementa También acá Donde vivo yo En distintas provincias Es una decisión Que ha tomado El intendente de Goya Provincia de Corrientes Que dijo Este 20 de julio Lo vamos a celebrar De una manera especial Porque es verdad Que durante la pandemia El día del amigo Se celebró De manera acotada No podíamos salir Muchos lugares Estaban cerrados Incluso bueno No podíamos Ni siquiera reunirnos Dentro de una casa Entonces dijo Esto no es para todo el mundo Pero voy a dar Un bono de 6 mil pesos Ajá Para los empleados Municipales Para que salgan A celebrar El día del amigo Mirá vos Polémico ¿Por qué? Porque frente a tanta necesidad Que sea solo para unos pocos Que son empleados municipales 6 mil pesos ¿No? Digo El resto de la provincia También tiene necesidad Tal vez un poco menos Pero que le llegue a más gente ¿No? Todos tienen amigos Todos tienen amigos Todos quieren festejar El día del amigo Yo también quiero festejar Él lo comunicó A través ¿Y cómo lo hacés? Porque eso lo hacés Porque él está de intendente Y lo pones en el sueldo directo Claro En el sueldo directo El tipo que tiene un piosquito Es distinto Claro No le llega No le llega Por eso también El enojo del que no lo recibe Él lo comunicó A través de sus redes sociales Dijo He decidido Que la municipalidad Abone 6 mil pesos A todo el personal Dependiente De planta permanente Contratados Personal que trabaja por día Y personal que también Trabaja por expediente Para celebrar El mes del amigo Está bueno que haya Aclarado que para el día Que tendría que haber puesto Porque con 6 mil pesos Es el día del amigo El día Y al día Claro Si vas a hacer asado Hace asado Y si haces picada No hagas asado Porque si haces las dos cosas Y te van las seis lucas Y al toque Y a tomar un jugo entre todos Y sin regalo No que regalo El regalo y la presencia El regalo y la presencia Nos juntamos y ya está ¿Ustedes se regalan Un día del amigo? Yo cuando era más chica Sí Cuando era más chica Después ahora Sí Ahora uno ya me ríe Nosotros nos juntamos A chupar De regalo el amor El amor de mi amistad Y ya está ¿O no? Sí Ya tenés planes para el 20 Se acerca Nosotros generalmente Hacemos una cosa Como todo está lleno ese día Generalmente lo hacemos Un día antes Un día después Con mis amigos Pero sí Hacer lo hacemos Pero eso es fija Sí, sí, sí ¿Qué caes encima? Miércoles Miércoles, jun Día miércoles Genial Bueno, lo podés hacer el martes Lo podés hacer el martes No, pero me voy a San Martín De seguida O el fin de semana Claro Así que ya está delimitado Que va a ser así 6.000 pesos para el personal Municipal Por única vez Obviamente Y tiene que ver Con esta posibilidad De empezar a celebrar El día del amigo Y distintas fechas Que eran importantes para todos Frente a la salida De la pandemia Ajá Bueno Bueno No estuvo mal Bueno Si no lo hace No lo critica Si lo hace Lo critica Sí Lo que pasa es que no recibe Viste Se queda ahí como A mitad de camino Y se echa de nadie En un restaurante No lo recibe Pero esas 6 lucas Vos vas a comer algo Y de alguna manera Ojalá que sí Ojalá que siga para eso Y si no Los que trabajan en la municipalidad Que inviten a los amigos Porque yo recibo No O me invitas a la cerveza Pago yo Esta vuelta la pago Claro A ver Ceci ¿Qué pasó con Nadal? No solamente Mercedes Te trae cine Y te trae películas Así que yo Quiero mis pochoclos Bueno Miremos este trailer Y después lo comento A ver Romper esa pared Después de tanto sufrimiento Creo que fue Algo de las cosas Más lindas Que me pasaron Con esta camiseta Ser un jugador de selección Es algo Que te hace diferente O que tenés que tener algo Para ser uno de ellos Sí ¡Eso es! Dale Sí, acéril gol Acéril gol La pierna me acabas ¡Oh! Viste como entendamos No vamos más El equipo Le da una manera de jugar A la gente Que se siente identificada Me pondría más contento Que la gane Leo Antes de que la gane yo Era muy loco No sé quién nos tenía preparado esto Pero fue un genio ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Estreno 22 de julio Por supuesto A cuatro meses De comienzo del mundial Una película Que comenzó Con el triunfo Y con la obtención De la copa américa Y va a finalizar Ojalá Con el mundial de Qatar Con un buen resultado ¿No? Así que bueno Directamente Desde los protagonistas Con declaraciones de ellos Se hizo de esta manera La película Buscando también Incentivar Y que la gente Más aún todavía Se acerque a esta selección argentina Conociéndola Por adentro ¿No? Porque antes Uno podía ingresar Yo me acuerdo En mi época de periodista Cuando recién empezaba El predio de la selección En Ezeiza Claro Yo entraba así Claro Bueno Vos te has pasado De poder ir a entrevistarlos Y tenías otra cercanía Con los jugadores Hoy esto no está permitido Bueno También Estos años de pandemia Hicieron que En un determinado momento Hasta Las ruedas de prensa Fueran de manera virtual Y muy limitadas también Así que me parece Que es bueno Para empezar a conocer Un poco desde adentro Las cosas que van pasando De la selección argentina Sí En Amazon Prime Sí A partir del julio Se van a poder dar En 240 países ¿Hizo muchos capítulos? Ah Me mataste Ah No porque serie dice ¿No? Es una serie Tiene de ser una Sí Ocho No dice Me parece Ahora voy a chicar Yo lo voy a ver Sí, obvio Después de héroes Sí, qué buena idea que fue Me encantó Bueno, señoras y señores Ya tenemos a nuestro invitado Preparado para charlar Un ratito con nosotros Vamos a un pequeño corte Y enseguida volvemos Hasta las 7 de la tarde Acá con este equipazo En Desperación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le reclaman al Gobierno Nacional, trabajo, mejores salarios. Comienza finalmente a tratarse en comisiones la cuestión de la boleta única. El precio del gas aumentará entre 18 y 25%. Panorama N7, de lunes a viernes a las 7, por el Canal de la Ciudad. Cada noche te proponemos repasar lo más importante del día. Gente que conoce lo que pasa, sobre todo en el interior del país y en el conurbano banalense, atención con eso, dice que se viene un agosto muy duro. Necesitamos que nuestros exportadores exporten más, que no estén especulando con, bueno, qué puede pasar el día que viene. Es una mujer con una larga trayectoria. Que va a poner el eje en mantener la reducción del déficit fiscal. El gobierno ha cometido una serie de excesos de tal volumen que ahora los argentinos tienen que pagar el precio. ¿Es una oportunidad para lucirse o para quemarse en este contexto? La crisis no está por venir. La crisis ya está hace rato. Y lo que pasa es que estamos entrando en la fase de la crisis aguda. Hoy nos toca con Daniel Santa Cruz. De lunes a viernes a las 21, por el Canal de la Ciudad. Este domingo a las 21, en el Canal de la Ciudad. Folclore en Casa. Ahora, desde Las Peñas, el hogar de nuestra música. Hola familia querida del Canal de la Ciudad. Aquí, aire, los esperamos este domingo a las 21 horas, en Folclore en Casa. Mandamos un abrazo. Folclore en Casa. Conduce Mariana Boca. Este domingo a las 21, por el Canal de la Ciudad. Hoy, buenos días, bienvenidos una vez más al Canal de la Ciudad. Bienvenidos, hoy nos toca. Buen día. Buen placer. ¿Cómo va? Muy buenos días, buena mañana para todos. Día gris, podemos decir. De invierno, pero de postal. Qué lástima que los Cemos se extinguieron. Es verdad. Porque hoy lo disfrutaría. Sí, qué pena. Pongamos el programa en Willy y hasta las 12 y media no paramos de hablar un solo instante. Si hoy se enteran que su vida es Truman Show y que todos somos cómplices de esta farsa. Gracias. ¿Qué harían? ¿No te vas? No, ¿a dónde? ¿Qué? ¿A tener libertad e incertidumbre? No. El panóptico de Foucault, escúchame. Ventura, nadie hace esto, por favor. Hoy nos toca con Nacho Goano. De lunes a viernes a las 10 por el Canal de la Ciudad. Cuando está promediando el día. Y el INDEC informó que la suba de precios fue de 5,1% en mayo. Y al cierre de cada jornada. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés. Las noticias se instalan en la pantalla del Canal de la Ciudad. El rubro textil es el tercero que más se incrementó en mayo según el INDEC. Con la precisión del dato. Se produjeron 1.990 femicidios. Con la perspectiva justa. Es la primera vez en más de 10 años que los ingresos para un estadio como el de Ferro se agotan en menos de una semana. Y con la actualización constante. Estos y otros temas en instantes. Noticias a las 12.30 y Noticias a las 20.30. De lunes a viernes contamos lo que pasa. En el Canal de la Ciudad. Para que sigas bien informado desde temprano. En el Canal de la Ciudad desarrollamos una nueva tecnología inmersiva para contarles el estado del tránsito y el clima en tiempo real. Muy buenos días y buena mañana para todos. Vamos a tener una mañana fresca pero vamos rumbo a una tarde por lo menos térmicamente muy agradable. Luego de 18 meses de desarrollo y con un diseño propio, estrenamos el Estudio Virtual. Una herramienta innovadora y vanguardista que nos coloca entre los canales líderes de la televisión abierta argentina. Aire frío y seco que está entrando y que se va a llevar toda la humedad. Y precaución por bancos de niebla que reducen la visibilidad. La utilización de softwares gratuitos como soporte, combinado con el talento de nuestro equipo de arte electrónico, permitieron este desarrollo integral que lo podés encontrar en Panorama N7, Noticias a las 12.30 y Noticias a las 20.30. De lunes a viernes en el Canal de la Ciudad. Y acá estamos nuevamente en Desperesate, casi las 7 menos 20 de la tarde, este jueves 7, San Fermín. Y vamos a presentar a un queridísimo actor, director también. Y aparte tiene unos monólogos que a mí me encantan y ahora va a dirigir también infantil de una banda que a mí me encanta, que es la pipeto A, que ya no los puedo llevar a mis hijos porque me matan, pero es ideal para que vayas a verlo porque son unos genios. Y los va a dirigir otro genio, así que la presentación de nuestro invitado de hoy es la siguiente. El actor, comediante y director. Comenzó su carrera con Hugo Midón. Se destacó en el género del stand-up. Mirá qué pasa ahí, ¿eh? Se define como un explorador del humor con mucho sentido del humor. Si no me equivoco, es de ese traje de Como el culo. El señor Diego Reijol. Tieguito, querido. Hola. Gracias por venir. ¿Esa es la foto de Como el culo? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que era el director del espectáculo. Sí, creo que sí, creo que sí, sí. Vos sabés la anécdota de mis viejos, ¿no? Cuando te fueron a ver. Que se creyeron que era todo de verdad. No, no, no. Total. La obra Como el culo era una obra que supuestamente era una muestra anual de alumnos y Diego Reijol era supuestamente director y todo salía mal. La idea era que todo salía mal, claro. No, no. Y yo estaba en la obra haciendo con Lizzie abajo y ustedes arriba. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Y me acuerdo con mis viejos, muy amigos de De Bellis y de Nico Scarpino. Y cuando terminó me dijeron, por favor, no los quiero ir a saludar. No sé de qué cara decirle a Scarpino, a De Bellis. La vergüenza. No, no, la vergüenza de lo que vi. No le salió nada bien. Claro, claro. Le digo, mamá, de eso se trata. Mamá, pero no puede ser. Vos no sabés, el director presentaba la obra y no sabía más qué hacer. Y el tipo estaba desesperado. Quiere decir que le actuaron bárbaros, mamá. De eso se trata la obra. Qué bárbaro que se cruzaron el día. No me hagas ir a saludar. Vos no sabés lo que sufrió ese muchacho. Qué bárbaro. Qué linda. Pero qué obra. Cuántas cosas hermosas. Bueno, después Chorro, ¿no? También este... Sí. Ahora también estoy haciendo una donde todo supuestamente sale un poco mal. ¿Cuál es la que estás haciendo? 39 Escalones. Me subí, me subí. ¡Claro! Me subí ahí. No me digas. Sí, me subí la semana pasada. ¿Con quién estás ahora? Con El Bicho, y con Freddy, y con Andrea Rincón. Y con Andrea Rincón. Qué buena obra, aparte. Sí, qué buena obra. Y vos también hacés como la especie de que cuenta. Yo me quedo contando la historia y va saliendo todo medio mal y se equivocan. En el Picadilly, sí. En el Picadilly. Qué bien. ¿Cómo se te ocurrió agarrarlo? Porque me parece que está barro. No, bueno, me llamó Lito y me dijo, y Manuel, que vamos a elegir. ¿Lito Brás? Sí. Y vamos a hacerla y necesitamos que... Ideal estás para ese personaje. Y yo, y yo, que cuando me hicieron... Yo la vi ese año no vi esta versión. Vi la versión que hacía Dito Ramos que estaba extraordinario. Sí, no, esto está barro. Imagínate al bicho haciendo todo eso. No, no, no. Y a Freddy. No, no. Que aparece, con Freddy aparecen todos los personajes de su galería. No, es maravilloso lo que hace. No, no, es muy bueno, muy bueno. Y la Rincón que ha sido una revelación para todo el mundo. Una revelación, se ganó el Carlos en Carlos Paz con estos papeles. Che, pero escúchame, fue difícil para vos meterte en una obra que también tiene tantas cosas. En cinco días la aprendí. No. Sí. ¿En serio? Sí, en cinco días me la aprendí. Porque no es fácil, porque no tiene muchos elementos. Pero Manuel se recontra esmeró conmigo. Y vos sos una máquina, Freddy. Y yo soy una máquina, sí, sí. Sí. No, me encanta, me encanta. Qué bien. Y paralelamente estás dirigiendo también. Y paralelamente estoy dirigiendo a los chicos de La Pipetua. Sí. Que es un espectáculo, la verdad, alucinante. Son genios, ¿eh? Porque es... Esos son unos genios. Son genios. Son muy genios. Es un espectáculo que tiene que ver con el mundo de los sueños. Se llama En Sueños. Es un espectáculo donde aparecen todos los sueños recurrentes que uno tiene. Jugamos mucho con la psicología de los sueños. Cómo es limpiarle la cabeza a la gente para... Vamos. Es espeto, mirá. Le vamos limpiando la cabeza a uno. Tenemos una máquina para meternos en la cabeza de la gente. Hay teatro negro. Pero hay un trabajo enorme con zancos y una cosa muy poética. Bueno, la música es algo alucinante. Alucinante. Es muy visual el espectáculo y muchísimo mapping. Pero vos venías dirigiendo otro tipo de comedias también. Creo que también estás en la del Paseo de la Paseo de la Paseo, ¿no? En la plaza también con Presta. Sí. Claro. Nada que ver con esto. No, nada que ver. Por eso digo, muchas cosas tenés que tener ahí. Pero alucinante. Porque son dos éxitos. Porque este espectáculo está siendo un éxito. Estamos llenando todas las funciones de La Pipetua. Todas. Y la de Presta también. Pero digo, esto tiene que tener muchas cosas en la cabeza para dirigir, ¿no? Porque son muchas cosas para armar y que... Grande. Esto fue un espectáculo grande. Grande porque todo música, todo es un planteo estético. Hay coreografías digitales porque son todas proyecciones que uno tiene que ir contando con la proyección. El cuento que quiere contar. Se mapea sobre las camas, ¿ves? No, no. Esta es terrible. ¿Qué es la producción? Porque es una producción fuerte también. Esta producción es de Suki Martínez. Ajá. Y, bueno, la verdad es que es un espectáculo... Yo digo que es un espectáculo surrealista, como son los sueños. Sí. ¿No? Con un guión completamente surrealista. ¿De quién es? Dicimos nosotros. Ah, ustedes mismos, una creación de ustedes. Es una creación nuestra, sí. Sí, sí, sí. Qué bien. Muy lindo espectáculo, muy colorido. ¿Y cuánto tiempo te demanda esto? Los pibes se pegan un viaje alucinante con este espectáculo. ¿Pero qué te parece? ¿Cuánto tiempo te demanda? Yo me parece que lo voy a ir a ver. Yo dije que no, por ahí no era para chicos, pero es para que uno lo vaya a ver. No, es que no es para chicos específicamente. No, no. Es un espectáculo para todo el mundo, por supuesto. ¿Paseo la plaza y en qué horario se están, Diego? Y estamos a la tarde, a las tres, un día, a las cuatro de los sábados y domingos. Y después de ese paciente menos estaremos todos los días. Y esto se va a quedar un par de años ahí porque es un espectáculo grande con muchísima proyección. Los chicos de la pipetua después viaja por todos lados. Mucha gente también, más allá de los que trabajan en escena, debe haber atrás. Sí, atrás hay mucha gente, sí, sí. Sí, claro que sí. Los espectáculos especiales que son un actor más encima. Sí, sí, es un espectáculo, ya te digo, grande, estético por sobre todo. Es un viaje, es para ir y pegarse el viaje. ¿Para pegarse el viaje? Sí, para ir y pegarse el viaje, sí. Pero qué buena idea. ¿En ningún momento te dio ganas de actuarlo vos también ahí, de estar ahí? Como actor a veces te dan ganas de decir, uy, qué lindo de hacer un personaje acá. Porque tiene muchos desafíos esto. Sí, pero son espectáculos que yo ya hice esos, ¿viste? Son espectáculos que yo tengo mucha experiencia como intérprete. Claro, pero quiero decir, tiene más que ver con los shows, los grandes shows, ¿no? Y de eso hice un montón. Ahora tengo más ganas de hacer teatro y decir mis parlamentos y meterme en la psicología a los personajes. Esto de 39 escalones me gusta mucho por eso. Me gusta mucho la comedia de Sebastián, la de mi madre, mi novio y yo, que es una locura. Con Vicky Almeida también y la telemau. Con Vicky Almeida y la telemau. Ahí está. Está buenísima, me dijeron, todo el mundo. Sí, está muy bien, eso está muy bien. Son muy creativos, Sebastián. ¿Tiene también guión de él? Ahí no. Ahí él se metió bastante, sí. Claro, ¿no? Él intervino bastante, todos intervenimos bastante en el guión. Pero la verdad que la... Debo decir que la repegamos con esa también porque la gente... Agregamos todas las funciones que se podían agregar y ahora estamos al máximo. En las mismas salas están, ¿no? No, en la otra. En la sala Picasso una y la otra... Y la bifetua en la Neruda. En la Neruda. Qué barro. Sí, sí, sí. Y yo en el Picadilly. En el Picadilly. ¿Te imaginabas vos como director en algún momento? Sí, siempre quise. ¿Siempre? Siempre quise, pero nunca me mandé a, digamos, a... Hice pequeñas experiencias de mi parte, pero no soy tipo muscari. Que me digo, no, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y viene un proyecto y lo haré. ¿Viste? No, siempre estoy esperando que aparezcan las cosas. Porque tengo una vida más bien, como si se atomizada. Hago de todo. Entonces, estoy vinculado con muchos aspectos en mi vida. Tengo mis propios emprendimientos. Bueno, tengo el hogar con los pibes. Entonces, estoy muy diversificado. Hoy estoy hablando con una señora que, bueno, que tiene un hogar en Mar del Plata donde alberga chicos de cero a dos años. En situación de, nada, en tránsito, porque los padres que abandonan y demás. Y me cuentan todos los avatares. ¿Tenés tiempo como para dedicarle? ¿No llega un momento que te agotás de todo lo que se necesita y a veces no llegás? ¿Cómo podés ayudar? ¿Y cómo te podemos dar una mano y discutir? Sí, es agotador. Es agotador. Sí, sí. Y es gratificante. Pero es muy gratificante. Y me siento muy bien cuando me doy cuenta de todas las posibilidades que yo tengo para poder ayudar. Creo que gracias a todas estas posibilidades de estar en los medios, comentando el tema del hogar, hemos llegado, hoy tenemos casi 40.000 seguidores en Instagram con el hogar. ¿Y cuál es el Instagram del hogar? El Instagram es arroba conceptos sencillos. Conceptos sencillos. Arroba conceptos sencillos. Arroba conceptos sencillos. Y entonces, por ejemplo, yo estoy ahora dirigiendo una obra sobre abuso infantil que escribió una de las chicas, la directora del hogar. ¿Ah, sí? Sí, para hacer trabajo, digamos, de comunicación social, ¿no? Y los estoy dirigiendo. Y entonces, en el ensayo del martes me dice, che, necesitamos, no me acuerdo cuánta plata era, para un chico, no puedo decir el nombre, uno de los nenes del hogar que necesita unos anteojos especiales, qué sé yo, de dónde podemos sacar la plata. Y le digo, pero, nena, tenemos 40.000 seguidores, subí a las redes que necesitamos los anteojos, va a haber alguien seguro. Bueno, lo subimos a las redes y tuvimos que bajar la publicación porque un montón de gente se ofreció a comprar los anteojos del pibe, ¿viste? ¡Qué fuerte! Y entonces, y al toque, voy a abrir el Instagram y veo, necesitamos limpiar el tanque, necesitamos 11 lucas. O sea, que ya entendieron cómo es. Claro. Al toque aparecieron las 11 lucas para limpiar el tanque del hogar y así estamos. Eso tiene que ver con que son creíbles y que el argentino tiene esa cosa solidaria. Pero también ustedes también deben saber que lo que hacen de verdad es cierto. Porque muchas veces, a veces, mucha gente que no conoce no se anima. No se anima. Pero como estás vos a la cabeza, eso también te genera una responsabilidad. Nosotros con el hogar, bueno, vivimos básicamente de la ayuda de la gente, de la ayuda económica de la gente. Nosotros tenemos más de 20 empleados y empleadas adentro del hogar y los tenemos para el sueldo a todos. Claro. Y hasta comernos los juicios que nos, ¿viste? Ah, también, claro. Y todos los inconvenientes que vienen. ¿Y cuántos chicos viven ahí? Ahí tenemos una población de 13, que es el máximo, pero ya pasaron más de 100. Ah, se van viendo. Acabamos de cumplir 6 años de trabajo. Sí. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? ¿Por qué? Ah, ni sé. No, ni sé. ¿Vas a correr? Es que es muy difícil de... A ver, yo soy muy intrépido con mi vida y muy arriesgado en todo. Por eso me gusta. Te lo cuento. Yo ya estaba trabajando con la gente del hogar, me sumé a la asociación civil antes de entrar al Bailando. Y trabajaba en distintos hogares donde esta asociación, digamos, hacía la parte de la dirección de los hogares. Y cuando, en un momento, ellos dijeron, che, necesitamos, ya no podemos trabajar más bajo la, digamos, con la dirección solamente porque nos tenemos que adaptar a que los dueños de los hogares nos bajan una línea y nosotros que podemos tener nuestra propia línea. Y yo estaba en el Bailando y a mí se me abrían todas las puertas. Claro. Se me abrían todas las puertas. Y dije, bueno, ya, hay que hacerlo. Y así fue. Presenté la carpeta en el gobierno y se empezaron a abrir las puertas. Tardó dos años todo ese trabajo de gestión. Pero vos, muy perseverante de tu parte. Porque otro a lo mejor se afloja y dice, bueno, no puedo. Es mucho. Me mandé con todo, la verdad. Y, bueno, y a veces... ¿Tiene muchas trabas en el medio? Sí, claro. Sí, ¿no? La burocracia típica que hiciste en cualquier repartición, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo que una muy importante fue que nos asignaron una casa, que nos dieron incomodato. Y esa casa estaba totalmente destruida. Y dijimos, bueno, con el tiempo lo vamos a poder poner a punto porque además vos no podés abrir un hogar en cualquier lugar. Vos tenés un montón de cosas que tenés que respetar. De reglamentos, sí. Y un día, un año después, dijimos, estamos pagando los impuestos de esta casa y no estamos pudiendo abrir nada. Y fui y la devolvimos, ¿viste? Dijimos, che, no, no puedo más. ¿Cuánto necesitan? Tanto. No, no, no es imposible. Y bueno, entonces no. Y de pronto se activó y apareció el dinero para poder hacer todo eso. Bien. Sí. Y se pudo hacer. ¿Quién te ayuda? O estás solo, sos la cabeza solo de ahí. Somos cinco personas que formamos la parte de la comisión. Claro. Tenemos una parte que es una asignación que todos los hogares que están conveniados con dirección de niñez lo tienen. También que es una parte que nos alcanza para el 40, cada vez para menos, porque los aumentos son cada vez menos, muchísimo menos que la inflación, año a año. Y la verdad que está complicando ese tema. Está complicando. Por eso tenés que pedir todo el tiempo ayuda. Y todo el tiempo, todo lo que resta lo compensamos con la ayuda de la gente que puede donar a través de nuestras redes. Se meten en conceptos sencillos, arroba conceptos sencillos. En las historias destacadas, ahí tenés cómo donar, que tenés un link con Mercado Pago, que entras, pim, pim. Es re fácil la donación de 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Ahí tenés todas las posibilidades de lo que podés donar o sumarte con la tarjeta de crédito. En fin, todo nos sirve. Sí, y hoy está difícil todo, ¿no? Y la gente sigue ayudando igual con lo que puede, ¿verdad? A partir de la pandemia bajó mucho el tema de los aportantes, porque, bueno, la gente empezó a estar muchísimo más corta. Bueno, la recesión es tremenda. ¿Y qué la manejan los chicos? ¿Desde qué edad tenés ahí en el hogar? De cero a seis. Ah, de cero a seis. Sí. Claro, mirá vos. Y muchos profesionales laburando también. Muchísimos. Y algunos que están ganando de honores también, algún médico que también tiene que ir cada tanto a chequear, ¿no? Tenemos de todo tipo de situaciones. Y además tenemos pibes que están en situaciones mucho más complejas de salud que otros y que otros, ¿no? Y viene, digamos, y la asignación es la misma. O sea, nosotros no tenemos que hacer cargo de todo ese extra que implica curar a ese pibio piba. O sea, que tenés tanto tiempo completo. ¿Cuál es tu ocio? ¿O tu ocio es laburar, justamente? No, tengo muchos socios. ¿Sí? ¿Qué tenés? ¿Qué me gusta? Mirá, yo... Porque estás dirigiendo dos obras más que esa obra por lo que vimos, la de la pipetua, que para mí va a ser un golazo y vas a tener todo el tiempo que quieras en cartel ahí en la sala de la plaza. Pero, digo, te llevó mucho laburo hacerla y me imagino que cada tanto tenés que ir a pispear como sale. Absolutamente. Todo el tiempo. Hasta ahora fuiste a las funciones. Mirá vos. Y sí, porque la obra es muy grande y requiere una complejidad que todavía me cuesta mucho soltar a los técnicos que vayan solitos, ¿viste? Ah, sí. La sigo como llevando. Sí. Sí, la sigo llevando. Sí. Y la obra que estás haciendo, que también estás en el Picadilly haciendo 39 escalones, y la de la Tenemann con Presta y Vicky también te debes llevar. Y el hogar. ¿Cuándo queda tiempo libre y qué haces con tiempo libre? No, me queda tiempo libre. Sí, me queda tiempo libre. Yo soy fanático de la ciencia, la tecnología, así que estoy todo el tiempo sacando información de ahí, extrayendo de ahí. Conectado. Conectado con eso. Me gusta mucho el tema de las naves estas que se están viendo por todos lados, cómo eso está impactando en la política. Me gusta mucho la política internacional. ¿Y la política nacional? También. ¿Sí? Sí, sí. Pero la aposta es la internacional. ¿Por qué? Y porque ahí te das cuenta de cómo es el mapa de todo y cómo todo está diseñado para que todo lo que a nosotros nos impacta tiene que ver con visiones, con cosmovisiones que están totalmente traídas de afuera, digamos. Y somos un poco rehenes de toda esa manera de ver las cosas. La cultura del trabajo, la familia, la estructura social es la estructura social del mundo, no es solamente de nuestro país. ¿Te interesó desde chico que empezaste a investigar todas estas cosas o es una curiosidad por nuestro país o más global? No sé, ¿cuándo empezó todo esto? Y empezaste a buscar a ver por qué el gen nuestro es así o ya venía de antes y era algo que te gustaba más a nivel mundial. Siempre tuve una visión crítica de las cosas, de la sociedad. Siempre tuve una pasión por tratar de descubrir qué es lo que está detrás de las cosas, que es casi imposible, ¿no? Pero bueno, sigo con ese... Un poco Midón me empujó a todo eso, porque él también tenía su manera de ver las cosas y su forma de comunicar eso o de hacer... Me imagino que lo que montés en la Pipetua tiene que ver también con todo lo que aprendiste con ese maestro también, más lo que vivís vos, ¿no? A la hora de meter estos conceptos de meterse en las... Sí, en la Pipetua básicamente es, bueno, la conexión con el mundo de los pibes, ¿no? Cómo hacer para que el pibe entre en la narración que uno le va ofreciendo. Y sí, Midón para siempre va a estar ahí, yo estoy formado ahí. Siempre va a ser el maestro. Sí. Siempre va a ser. Bueno, vos sos impaciente, sos de los que escuchan los audios rápidos, cortitos, los escuchás en por uno, por uno y medio, por dos. ¿Cómo los escuchás? Yo estoy totalmente loco, soy muy impaciente, muy ansioso y sí, escucho los audios rápidos, corto las cosas. Entonces vas a estar entrenado porque alguien te dejó un mensaje y nosotros hacemos una pequeña trampa y lo ponemos en por dos, pero yo siempre digo que hacemos trampitas y lo ponemos un poco más de por dos. A ver. Decía Nazarena Vélez lo adivinó así al toque a Tilio Veronelli, pero vamos a ver quién le dejó un mensaje al querido Diego Reijol. A ver. A ver. Había una época de mi vida en la que yo fui a mucho a ver una obra de teatro, una en especial que iba todas las semanas. Todas las semanas lo iba a ver. Y cuando él se paraba a hacer la obra, me miraba, estoy hablando del año 2003, 2004, por ahí, 2005, y me decía, no puedo creer que estés vos otra vez acá. Era Diego Reijol. ¡Upa, la, la! ¿Qué será? A ver, ¿pensás? Ya sé quién es. ¿Serio? Sí. Arriesgá. Pero por lo que dijo, no por lo que no suena. No, porque viste que no suena, no, pero por ahí te suena algo familiar de lo que haya comentado. Es Dalia. Es Dalia Guzmán. Era el que iba todas las semanas. Es fantástico lo que está haciendo Dalia. Todas las semanas lo iba a ver. Y cuando él se paraba a hacer la obra, me miraba, estoy hablando del año 2003, 2004, por ahí, 2005, y me decía, no puedo creer que estés vos otra vez acá. Era Diego Reijol. Sí. Muy bueno. Qué hermoso el show de Dalia, ¿eh? Sí, es muy talentosa. Hermoso el show de Dalia. Hermoso el show de Dalia. Gracias, Dalia, por este mensaje. Estuvo bárbaro. Sí, muchas gracias. También le sacaste al vuelo que vio a todos. ¿Pero por qué? ¿Porque ya estaba con Peto o por qué iba a ver porque era fanático? No, no, Peto, Seba. Ah, Seba, Peto. Claro, claro. Seba, Juan, Ray. Seba. Claro. ¿Ya estaban juntos? Yo creo que sí. Yo desde conozco a Seba hasta con Dalia. Espero no equivocarme, pero yo lo conozco. Claro, como Mónica y César, yo ya los conocen como una lucha. Como Mónica y César. Sí, sí, yo creo que es así. Sí, respeto, digo yo, claro. Y estaba también este chico que pareció. Rocco. Rocco, también. Sí. Qué buen espectáculo. ¿Te dan ganas cada tanto de hacer un stand-up o no? Ya. Yo tengo mi unipersonal, que lo voy haciendo por ahí. De hecho, ahora en agosto tengo una función. Sí. Y después me voy a Uruguay a hacer una pequeña gira con mi unipersonal. Ah, bien. Sí. Y en mi unipersonal hago mis stand-up, mis cosas, mis pantallas. Y todo lo que armás con esas combinaciones de letras. Y las cosas de la palabra, ya me arretaída. Súper creativo. Sí. La verdad es una barbaridad lo que hace. A mí me encanta. Eso me gusta. Es un poco psicótico porque... ¿Por qué? Y porque hace 20 años que hago el mismo... ¿Pero lo vas actualizando o no hace falta que se actualice? Y la misma pantalla. ¿Ah, sí? Bueno, el señor del baño, ¿cuánto tiempo lo hizo Rudy? ¿No? ¿No es cierto? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Y solo le pido adiós y se la piden. Se la piden, loco. Y meta de gran, que está firmando ahora y sigue haciendo los almuerzos. Yo voy a hacer siempre lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si da resultado... Échame. Y además yo la paso bien. ¿Por qué tengo que cambiar? A mí déjame como soy. Pero bueno, estoy contento. Te vamos a regalar una tacita que tenemos nosotros que nos hacen con mucho cariño la gente de Mi Punto Matero. Es la taza para que te tomes tu tacito, tu café, tu mate cocido. Muchas gracias, Diego. Gracias por venir. Esto es un placer escucharte, Diego, querido. Gracias, gracias. Diego Reijón, un aplauso bien grande. Y nosotros nos vamos, señores, hasta mañana, a las 5 de la tarde, acá en el Canal de la Ciudad. Hasta las 7 de la tarde, todos los días. Mañana con vinito, seguro, porque viene Marisol, así que no se lo van a poder perder. Hasta mañana. Gracias por todo. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Ahí está. Estamos viviendo una jornada magnífica de pesca. Podemos esperar sorpresas. Ahí está. Ahí estamos. Esto vinimos a buscar. Un buen doradillo. Vamos, mañana muy divertida acá en Pilar. Un clásico que se está volviendo cada vez más popular. Picante hoy, eh. Expedición Merino. Expedición Merino. Lunes, 20 horas, por el Canal de la Ciudad. ¡Hola, hola, hola, hola!